Vamos, 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 Antonio, vamos, vamos, Antonio, señores, buenos drafts, buenos planteamientos, calma, calma, calma. Venga, va, venga, va, venga, va. Vale, Skyeng, ¿cómo era? Ole, 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 ser franceses. ¿Cómo era? No sé, no sé, Ren, yo ahí no me meto. Es tu último constreamer, el mío. Ale, ale, ale. ¿Cómo que ale? Sí. También se dice en español. ¿Eres francés? My Lions go. Taliyah y Brand baneados, dos APs junglas fuera. Sí. Maokai también se va a quedar fuera, cuatro APs fuera, cuatro posibles APs jungla, incluso, aunque Rumble no lo incluyo. Ahí tiene la cira. Ahí va. Ahora nosotros. Taliyah también es medio, ¿no? Si, Juani, supongo que tiene prío, B podría ser otro pick importante. Entiendo que haces el cambio de Tristana a Corki, uno para cada uno. Será Tristana para Kakorv, ¿no? Y... lo que prefieras. Yo creo que Tristana es mejor, pero... ¿No huele un poco a Kaquita por parte de Carmine? ¿No le tendrán miedo al Yoya? Hombre, tres junglas baneados en primera rotación es raro. Vale, y aquí... Yo entiendo que es... Yo entiendo que es... Corki o Lucian, sí. Sí, pero el Corki puede ser el pick tres. Para mí es jungla, super probablemente, vámonos a Ceri. Ceri y Alistar. Pues puede ser Ceri y Alistar de primera vez. O Leona, ¿no? ¿Revert? Porque me gusta mucho Alistar. Pero Alistar blind pick. Te la pela. Ya, ¿por qué Alistar? Ya, pues no, Alistar no, Alistar no. O sea... A ver, se suele ver Leona, ¿no? Blind pick. Claro, ¿no? O Reel. Alistar blind pick no es tan habitual, ¿no? El Ivern está abierto también, ¿eh? Ya, se puede jugar Ivern, es cierto. De hecho, quizás buena, ¿no? Sejuani, me gusta. Me gusta, me gusta. Es que con la cantidad de jungla, baneados que había... Sí, 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 sí. Y aquí hay que ver si jugamos con la Sejuani en top. Que no creo que le pegue mucho a Mirwin, pero... Ya. Es que con lo que tiene Carmine Cor, la Morgana vuelve a tener mucho valor. Y Corki, vale, bien. Ceri, Sejuani y Corki, me parece bien. O sea... Y Tristana, Mikaiza, en fin. O sea... Doble de carry de escalado. Tradeos. Tradeos. ¿Y last pick, Quentin, para Mirwin? Sí. Jugando con la idea de que la Sejuani puede ir arriba. Puede ser para el Yoya o para... Ya. O para el propio... Leona fuera. A ver, tenemos el primer pick, tal vez aseguramos Nautilus. Lo que quiere este es un buen matchup en bolding para poder hacer el counter pick en top, como le gusta decir a Reven. Y jugar alrededor de Sejuani con un buen support de engage de CCC. Mola mucho, ¿eh? En bot. El Brown también tiene valor en... En quinto pick, sobre todo. Porque no tiene mucho melee ahora mismo que el Minecorp. Ya. Hemos ganado un montón de partidas con Brown, solo hemos perdido una. Brown-Sejuani es combo que a mí siempre me gusta, la verdad. Y más con dobla de carry. A ver, sí que es verdad que Sejuani es más pa' Melés, pero... Este rack and ban apunta mucho tal vez a Brown blind pick, ¿no? Sí, ¿no? Parece, ¿no? Parece, eh. Parece Brown blind pick, eh. Y me gusta, eh. Me gusta bastante. De hecho, ellos tal vez están incluso... Van a banear al Brown. Ahora están forzados, tal vez, a banear al Brown. Van a banear al Brown, sí. Si banean Brown, piqueamos... Vale. Vale, pues... Otro baneo para mí, güey. Está Reel, está Alistar y está Brown. Sí. De los tres cuales preferimos. Va a ser Reel finalmente, ¿ok? Y ellos se quedan con el Alistar. Vale. Vale, bastante 50-50, ¿no? Yo creo. Hostia, pero piqueamos Reelán teniendo ellos Alistar abierto, eh. Me cago en la puta, eh. A ver qué top laner piquean... Es que Reel con Alistar es jodido, eh. En esta situación... Renekton. Lo normal es Renekton. Renekton a blind pick, vale. Esto, en invierno, nos sacábamos Nico a The Top y nos la pelaba. ¿Qué haremos hoy? Ah, pues mira, en vez de... Alistar va a ser Nautilus. Zer y Top. Zer y Top. Nada, pero Zer y Top sería como triple de Karris. Es una puta fumada, ¿no? Es una fumada, ¿no? A mí lo que me mola en esta... Me creo más la Sejuani Top que tampoco va a ser Sejuani Top. Nico a The Top. ¡Ojo! ¡Una polla! InstaLok. InstaLok. ¡Ole tu polla! InstaLok. Ahí estamos. Vale. Nico a The Top. Vaya InstaLok ha metido, tú. Bueno, Nico a The Top no, puede ser Nico a The Top. ¡Ole tu polla, Mirwons! Debería ser Nico a The. Esto es lo que queremos, aunque te hagas un 0.5. Me la pela, tío. Mira que además ha dicho la Nico en concreto. Es que en invierno hacíamos esto, tío. Claro que sí. ¿Es Nico a The? ¿O es Nico a The? Lo normal es que sea PTA. Pero... Sí, a The no. Pero no tenemos a The, entonces, en la setup. Es que con el daño verdadero del corte y… Ya, ya, que da igual. Y tampoco hay un tanque súper real. Y ese Renekton, Nautilus… Y el Renekton se tendría que quedar por detrás, ¿no? Bueno, o que no es un Or. Ya, ya, ya. Sabes que no es un… Pero tendría que quedarse por detrás, o sea, sí. Ya. Para mí, lo que decía Reven era una opción. Nico, no sé si el Jax… Aria D, ya fumadas de tal. O la queen, ¿no? La típica. O tener algo preparado para el Gioja, como un viego. Y mandar a Sejuani. Sí, que era otra variante, ¿no? Carry y sacrifico… Eso, eso. Que no está mal el Sejuani contra el Renek, ¿eh? No, 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 no. No me parece un match a… Vas a perderlo, pero… Pero puedes farmear… Es medianamente jugable. Pero puedes farmear… Sí. En fin, venga, va. Va, 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 va. Venga, va, 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 va. Vamos, tío, va, vamos, tío, va. Vamos, tío, va. Dios. Debería ser Nico AD, pero puede ser Nico AP. Sí. Lo discutimos, tal. Tú dijiste, va a ser AD. Y fue AD. Y yo te dije, podría ser espada de Doran y luego tirar hacia Proto B y tal. Nico AD es muy buena contra Renekton, pero claro, no tienes AP en el equipo, no tienes teamfights potentes, o sea, es otro estilo. Te puedes hacer… Te puedes hacer… Como el Keren antiguo. Más o menos. Te puedes hacer diente de Nashor, Guinso, que no es una combinación exactamente AD. Ahora lo vamos a ver. Pero sí, sería como un poco como el Keren antiguo, más también para tirar torre, ya vimos cómo lo hacía. El de hoja del Rey. Vete a nada, nada, nada. Presidatec. Velocidad de ataque, velocidad de ataque. A remetar al Renekton. Eso debería ser, al igual que hemos visto a Mirwin con el Gragas, de no subirse la Q, algo parecido. Maximizar W, luego la E. Sigue a lo mejor un punto, pero muy residual. Ya. Bueno, el que pierda eliminado, señores, no hay marcha atrás. Es esto. Todo o nada ahora mismo al mejor de tres. Una compo muy nuestra. La verdad es que los picks son muy de confort, así que a ver qué tal. El Joja es verdad que con un jungla, mucho menos carry y más tanque, pero es que han baneado tres APs en primera rotación. Sejuani gana prioridad, Bi gana prioridad. Habían quitado Zyra, Habían quitado Braz, Habían quitado Taliyah y Habían quitado también, ¿ah? No sé si por esta parte alguien. No, era Rumble, que no es jungla como tal. El Maokai. El Maokai. Había cuatro junglas baneados. Sí. Y tres que juega mucho el Joja, si incluimos a Maokai, que no lo juega tanto. Pero... Serían cuatro. Eso es un muy buen síntoma, porque quiere decir que si nos quitan carries de jungla, tenemos más carries abiertos en general, ya sea para Zupa, ya sea para Mirwi, ya sea para Fresh. Claro, Joja sacrifica su Champion Pool para ampliar la del resto. Eso es. Sí. De hecho, FrescoWi tenía sí o sí asegurado Tristana Korki, por ejemplo. Por ejemplo. Uno de los dos lo iba a jugar, seguro. Álvaro, quiere buscar el traidor. Cuidado con estos dos contratos. Lo perdemos. Ha salido muy favorable. Lo perdemos por poquito. Y Álvaro, que ha preferido a Rael, ¿eh? Ha preferido a Rael. Álvaro, se ve... Me imagino que quizá le ha ido bien en esta semana también de Scrims. Un campeón que Álvaro ha utilizado mucho. No con tan buenos resultados, aunque también, evidentemente, tenemos victorias con Rael. Pero no ha querido blimpiquear Braum y tampoco ha querido jugar alistar Targamas contra Rael. Y ha preferido Nautilus. Cuidado ahora con el paso adelante que vamos a dar. Level 2. Bien. Bien. Y bien Carminecourt también respetando y guiéndose hacia atrás. De momento, nuestros dos contratos que empieza dominando. Milwin, ¿qué va a tener ese counterpick en el carril superior? O más que counterpick. Bueno, matcha muy favorable. No sé si es counter ni cuadre de Renekton, pero desde luego que le revienta uno contra uno. A los mele les castiga mucho con esta build. Le castiga muchísimo. Press de attack, te obliga a echarte para atrás. Hay que tener cuidado con el all-in, obviamente, del Renek. Sabemos que tiene mucho burst. Sí. Pero creo que este matchup se lo conoce al dedillo. Ya lo hemos visto anteriormente que lo debería castigar y sabe jugarlo bien, ¿sabes? Y es un gankeo muy potente. Claro, mira cómo lo tiene. Se lo conoce al dedillo. Es que encima, si haces bien el tercer golpe, pero queda justo con el PTA, entonces te mete un tortazo que flipa, ¿sabes? Sí que es cierto que Vista yendo hacia top y se juega hacia bote. Así que tenemos que tener cuidado con eso. De hecho, Carminecourt priorizará bastante darle ventaja a Kana. Recordemos, el top laner coreano, ex de T1. Un fichaje que llegó con muchísimo hype al Alec. Y que es verdad que ha mejorado a Carminecourt tampoco muchísimo, pero bueno, están en play-offs, cosa que no habían conseguido ni en primavera ni en verano. Primera vez que jugamos contra Carminecourt, un partido de play-offs. No está Bolden dominando de momento, Quentin, ¿eh? Sí, y todo esto viene del level 1. Tienes un bounce bastante asequible, puedes pulsear la wave cuando te viene de cara. Esto permite que el Joya tenga frío para el cangrejo aquí abajo. A ver si sacamos aquí mínimo un flash, venga. No sé si por presión podemos hacer doble crave. Mira top, mira top, mira top. Ya. Y de fuerzas TP. Aquí fuerzas TP, ¿no? Sí. Sí, y tú no, si no quieres. Pero que bueno, igual lo hace Teleport, Mirwin. Sí, Mirwin el Joya, que está en el cangrejo. Vamos a ver a dónde se dirige. Parece que en botes también de intercambio, aunque la cámara no lo enfoca. En medio, Frescowic, que está siendo también pushado por parte de Vladi. El midlaner griego de la Academia de Carminecourt. Closer, el jungla turco, que viene de la LCS norteamericana, que quiere gankear. Mirwin tiene que tener cuidado, porque no le va a ver en el tribus. No le va a ver en el tribus. Cuidado, porque se puede comer el stun de Renekton. Parece que Closer de momento va a vaquear. Cuidado con Mirwin, porque no sabe que está Closer, pero Closer se va. Sí que tiene guard en esa hierba. Evidentemente, si V pasaba por ahí, Mirwin le iba a ver. Sí, muy estándar todo. Y Mirwin respetando muy bien el hecho de que podía estar en top Closer. Y sabe que puede ser un tanque. Se ha comprado ya un poquito de MR. O sea, no va a ser el típico Renek este que mete mucho. No va a bucear tan fuerte. El Goya debería saber que hay un guarde. Sí, sí, lo sabemos. Mirwin se lo ha caleado. Sabemos que Kanna ha guardeado en este carril superior. Mirwin que avisa. El Goya limpia. Y Mirwin que sigue dominando el uno contra uno los tradeos de Nico, que son muy, muy dolorosos. Y mientras tanto, Ken Krohn, no hay nada en las otras líneas. Tristana, que quiere seguir metiendo presión. Empate total a Minions en medio. Sí, ahora mismo yo creo que no sé que sea la típica entrada de nuestra bowling, que tiende a buscar un dos contra dos. Cuidado aquí, porque está bien. Pues antes lo dices, antes puede pasar. El anclazo a la línea. Muy bien, muy bien. Que esquiva ese anclazo. Y Klauser, que está perdiendo un poquito de tiempo. De momento. Era una situación muy fea si le he dado el ancla, ¿eh? Le fuerza a Minimum flex. Le fuerza en el despedido. Yo creo que tenía que flashear. El Goya con ventaja en la jungla, ¿verdad? Creo que va a subir al cinco en estos picuchillos. Y tienen quizá ventaja de un campamento. Bueno, el jungla español, que obviamente está buscando el level 6. Frescowey también level 6. Ya tienen los cohetazos disponibles. Sí, ahora con los cohetes ya pueden mantener la línea, yo creo. Matristana. Mantener más rango también, ¿no? Un poquito más rango. No, se lo paso yo. ¿Le puedes cortar el back? No, lástima. Bueno, a seguir pusheando todo. De momento, Reven muy igualado. Eso sí, ventaja para nuestro equipo por ligeras diferencias de farmeo, ¿no? A mí, aunque sean 100 de oro de ventaja, me gusta, la verdad. Esto va a ser placa para Zufa. Este reset, aunque te saques los kevins por mover la ball de In-N-Swap, la cantidad de experiencia que pierdes en Cannon Wave es mucho. Ahora lo que dice Quentin, los kevins van a ser para Carmine Corp. Se está moviendo en closer. El Goya que lo debería saber, el Goya que lo está viendo todo, tiene la investida disponible. Y Frescowey que va a limpiar en medio sin demasiados problemas, pero los kevins pueden caer para Carmine Corp. Ya lo está buscando el equipo francés. Viene Álvaro en la rotación también. De momento, parece que el Goya incluso quiere hacer a Mago de poder pelearlos. Nico que debería tener prioridad. Si se alarga, podemos pelear. No, Ceri está yendo por abajo. Nico que podría tener prioridad para pelearlo. Vamos a ver si el Goya se puede quedar al menos con un kevin. De momento, closer solo se ha llevado uno. Al menos parece que vamos a estar peleando ligeramente estos primeros kevinistas de la partida. A ver, Renécto no tiene TP tampoco, ¿eh? O sea, esto es cuatro contra cuatro. Es un cuatro contra cuatro. Queremos la cazada. Targamas en problemas. Tiene el flash disponible. Va a pivotar y nadie quiere flashear. Para seguir a Targamas, con paciencia nuestro equipo. Sí, muy inteligentes. Estamos jugando muy lento y me gusta. Como muy... Estamos siendo determinantes con nuestras ideas y mola mucho. Pero calentadas, eh. Targamas, que yo creo que era primera sangre segura. Pero no hemos querido ir a por el support. Bueno, no es necesario. O sea, no es necesario. Te queda hasta el destello él, se va. Así que, bueno. Y peleamos los kevins. Importante, Sky. Que no tengan esos seis kevins disponibles. Y de hecho, no van a tener tampoco cinco. Pero hemos ido a los kevins con intención. Rello, vale, no te vamos a dejar los seis. Nos pillamos dos. Ellos nos los dejan. Y sabemos que podemos pelear ahí. O sea, que de momento muy clean. Buena asignación de líneas también, ¿no? Es decir, Cer y Babot se queda con Renekton. Nico se queda arriba. Perfecto. Bien. Bien, bien, bien. Mil de oro de ventaja. Mapa muy bien, mapa muy bien. Sí. Sí, sí. Ahora, siguiente objetivo, dragón. Dragón de montaña, por cierto. Eso está haciendo Closería. Y de hecho, va a ser para Carmine Cor. Ahora es interesante para nosotros, sobre todo. Yo creo, condición de victoria y condición de mapa en general. Siempre mantener a Mirwin contra Kana, eh. Que ese matchup de Renekton contra Neco, que se mantenga al máximo posible y pueda presionar Mirwin. Y ahora es que intercambiamos dos kevins por el primer dragón de Carmine Cor, pero no hay flash en Targamas. Podría ser una primera sangre gratuita. Supa que va a meter la cabeza. Álvaro que está llegando y lo va a ver. Lo queremos pelear. No creo. Álvaro lo ve todo. Álvaro se lo está pensando. Lo va a intentar. ¿Te imaginas? Debería ser imposible. ¡Cluz! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, uy, uy, uy! Pues si se reserva la culo, lo roba. ¡Uy, uy, uy! No lo pensaba. Le reserva la culo, roba. ¡Qué lástima! Bueno. Claro, no te lo imaginas en la vida. Claro, no. Es que es un Smash sin oposición. No es un 50-50 donde va el jungla contrario, ¿sabes? Madre mía, la calidad o closer. Bueno, si lo llega a robar Álvaro es Dios. Bueno, ya se viene. Si lo llega a robar Álvaro es Dios. La cosa es que tú ahí no puedes jugar, dando por hecho que el equipo enemigo lo va a jugar mal, porque tienes que dar un par de clics hacia el dragón donde te estás exponiendo a morir y no se puede. Tampoco Álvaro tendría información, yo creo, de absolutamente todo, probablemente, ¿no? O sea, tampoco le gustaría. Vaya matchup para Renécton. Vaya matchup. Solo con las grebas de Berserker lo que está haciendo Mirwin, ¿eh? El coreano está flipando, está diciendo ¿pero qué cojones es esta liga y quién es el demonio que tengo delante? Aunque deberían conocer este pick, por parte de Mirwin. Sí. Sí, sí, pero es que no está podiendo jugar el Renécton. Son 30 minions. Sí, a pesar de que el matchup es favorable para Mirwin, es un palizón, ¿eh? O sea, es verdad que es favorable, pero hay que ejecutarlo bien. A ver si ahora consigue rascar placas. Sí que es verdad. Mira, la vi. 9 minutos de partida, casi 900 de oro. Sí, sí, no. Y más de 1.000 para nosotros, ¿eh? Aquí lo bueno es que como venga aquí la vi a gankear sin ver a Sejuani, tiene que tener cojones. Porque es que como esté Sejuani en el 2 para 2, pierde la partida. Y aún así creo que es difícil gankear a la Neko, porque tiene el clon, entonces si lo timeas bien te puedes escapar, tienes la ulti. Y el flash. Es complicado realmente gankear a esta Neko. Es verdad que la cadena es jodida, es el Stunderman. Ahora es vulnerable. No tenemos ward. Sí. Pero mira, Vinny lo intenta, ¿eh? No, Vinny lo intenta, no lo ve claro. Es que tampoco puede llegar a Renekton tan fácil. Se va, ¿no? Es que tampoco es tan sencillo, gankear a Miriam. Y el Yoya está farmeando el cangrejo de bot y se lo va a llevar. Y Frescowic, que va a volver a medio a llevarse la oleada. Álvaro, que quiere rotar cerca, relativamente, del level 6, el support español. Y Frescowic, que viene a medio a limpiar la oleada. Igualdad total en medio, en Minions, qué barbaridad. De hecho, ventaja para Frescowic. La realidad es que, como todas las líneas van por delante, el Yoya puede dedicarse a conseguir objetivos. Sí. Y aún así, por ventaja de campamentos, también va por delante. Tiene ventaja de experiencia el Yoya, pueden ir a portar gamas, lo sabe Carmine Corp, no creo que vayan a por el Yoya, sí que pueden ir quizá por el Frescowic. Cuidado, que V puede cambiar el ritmo en cualquier momento. El Yoya que está cerca del level 8, el Yoya quiere ir a portar gamas, no tiene el flash disponible, lo sabemos perfectamente. Targamas que está baiteando. Muy bien, nos llevamos toda la visión. Vamos a limpiar la visión y no tiene flash estar gamas, pero no queremos forzar sobre el belga. Hemos roto dos pings. Y en medio, y en bot Kaisa, que está pusheada. Son 1.800 de ventaja, casi de manera natural. Salen los kevins, por cierto, dentro de poco. Es interesante el matchup de Nautilus Rail, porque ya lo vimos que en el front to back de momento nos sentimos cómodos, ¿eh? Tenemos más presión y no se atreve Kakorpa a entrar. Cuidado con Kaisa, se está moviendo Kaisa, lo vemos en el minimapa. Sí, Zeri lo debería haber avisado. Kaisa se está moviendo. Madre mía, Kana, la que le está cayendo. Es que no puede jugar. Te digo una cosa, Mirwin no ha fallado una E. La verdad es que no, elijo muy bien. ¿Habéis visto alguna E al aire? No. Pero bro, esto a mí es lo que a mí me gusta. Ahora quizá perdemos, pero a mí me mola ver a Mirwin, tío, un tío que te puede hacer esto. Y estamos jugando muy concentrados, tío. Con un matchup ganador, tío. Muy focus. Muy focus, tío. Muy focus, a ver si no se nos va, macho. Sí, y estamos jugando nuestra partida, de momento. Cuidado, Supa bien ahora, esquivando el anclazo. Supa que se ha quedado en el dos contra un, y lo sabemos. Supa que se ha quedado en el dos contra un, y lo sabemos. Tiene el salto, quería forzar un poco la máquina. Supa ahora que tiene que respetar, porque no está Álvaro, aunque está llegando ya Álvaro. Kevins para el Gioja. Oye, cinco Kevins, ni tan mal. Kevins para el Gioja, que está dominando los objetivos, aunque obviamente el primer dragón ha sido, bueno, no lo hemos podido pelear, aunque sí que lo podríamos haber robado, pero se va a llevar cinco Kevins importante, y más con Tristana enfrente. Que no se nos quede. Bueno, todas las líneas, ligera ventaja. Obviamente en tope es la que más, le está pegando un palizón, pero las demás líneas, bueno, un poquito, está bien, ¿no? De momento les veo eso, bastante concentrados, y vamos a ver el siguiente dragón, a ver qué alma es, y yo creo que peleará el equipo por ello, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que es difícil ver cómo lo plantea Kork, también no sé si van a preferir cinco para cinco, el Renekton yo creo que se quiere juntar, no quieres mantenerte en side. Depende de Korky ahora, ¿se compra la Trinidad o no? No. Brillo. Claro, es que tienes Tristana con ítem completo y Korky no. A ver, a Korky le falta mucho, tiene botas y lágrimas, eso le ralentiza. Sí, está en un mal momento Korky, es que se ha chotado bien entera, claro. Full AD, por cierto, que a Korp, entre comillas, van a tener la Kai'Sa con AP ítem, pero tiene mucho daño físico. Cuidado de la Sejuani, luego va a matarla, como pillas un poquito de armor y tal. Primera placa, solo para Tristana, no ha podido meter muchísima presión tampoco. No peleamos dragón, ¿eh? No queremos pelar dragón. No estamos en un buen punto para pelar dragón, en mi opinión. Es que estamos justo a punto de tener un objeto con todos los campeones y cambio, Kai'Sa y Tristana sí que tienen. Y además, creo que si ahora Mirwin se mantiene en side con cinco kevins, va a notarse. Ya. Van a picar mucho esos cinco kevins. Estoy de acuerdo. Y a ver si con suerte el alma no es muy potente, pero es verdad que nos faltan los primeros interminados. Pero como saques un flash o alguna cosa y tal, puedes ir al dragón, ¿eh? Ya. Está yendo Seceria a comprar, Sejuani también. Creo que completamos ítems. Warpog, ¿no? Pero plaza que, claro, si ahora Carmine fuerza al dragón, es suyo. Yo también te digo, mira, Mirwin, la paliza es clave el primer heraldo más que el segundo dragón, te lo digo, ¿eh? Por nuestro plan de partida no me preocupa dejar este dragón si ejecutamos bien, ¿eh? Que se haga un tecnoquímico, va. Un tecnoquímico, va. Un tecnoquímico sería gold, la verdad. Tecnoquímico fresquito. Sí, sí, sí. O uno de Océano. Tecnoquímico, boceán a Soriagot. Hextech, hostias. A chuparla. Me cago en su putísima madre. A chuparla. Está bien, no deberían hacerse más dragones. Sí, a ver, ese es el plan. Si se hacen más dragones, es que hemos jugado muy mal. Hombre, al siguiente dragón vamos a llegar muy bien. Eso, desde luego. Mira, ya tiene el primer y tercer y también lo tiene Sejuani. Obviamente, Gorky sigue sin Trinidad, a pesar de que Fresco que ha farmeado como un animal. Aquí hay que pelear, ¿eh? Cuidado, Targama sin problemas, Targama es cazado, Targama se puede morir. Ojo, teleporta a la espalda. teleporta también por nuestra espalda. Supa se muere, el combo de Álvaro es un 1x1, pero va a ser un 1x2 a favor de Karmine Korp. Y vamos a tirar top. Pero eso es bueno, ¿eh? Y vamos a tirar top porque ha venido Renekton para salvar la jugada y Mirwin se queda completamente solo. Es worth it, eh. A nivel de oro diría que hasta nos sale rentable la jugada también. Placas en medio para Fresco y diría que nuestra ventaja a nivel de oro ha aumentado ahora mismo. Es que digamos... Son muchos los que de Bins flipas, ¿eh? Teníamos 2.000 de oro. ¿Sí? De ventaja. Pensaba que era menos. Pensaba que eran 1.800. Teníamos 2.000 más o menos. No me parece mal el tradeo, la verdad. No me parece mal. Esa de puta madre, se ha recogido algo de experiencia. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Lo está viendo. Debería tener la copia. Bueno, repe, pues... Supongo que no pasa nada. Ha sido doble TP también, ¿eh? Claro, doble TP, flash de Targama. Aprovechemos eso para el siguiente objetivo. La cosa es que aquí ya no podemos salir. O sea, cuando ellos tiran el TP, tenemos que ir a por las kills, en la recomilla. O sea, ya no podemos salir de aquí. Escúchame, es flash de B, doble TP, flash de Targamas, a cambio de, simplemente, Ignite de Álvaro. De verdad, es worth it. Primera torre prácticamente en top, con dos placas y placa en medio. Y ha sido un 1 por 2. No me parece horrible. Lo único malo, las kills donde se han ido, que es en Kaisa, pero quitando eso... Eso es verdad. En Kaisa es una putada. Pero ya está. O sea, quitando eso. No, no, pero me está encantando del momento como está yendo la partida. Torre de bot casi tirada. Torre de top prácticamente tirada. La presión ahora mismo es brutal. Son Sky... Bueno, primera torre para Zeri. Flipa a los Kevin. Bueno, bueno, primera torre para Zeri. Ojo, el efecto de los Kevin. Es que en estas partidas sí que es importante los Kevin. Sí, estoy de acuerdo. En estas partidas... Y en el año no te importa tanto. Con la Nico es clave. Los Kevin con la Nico es Dios. Sí, sí. ¿Tiramos medio también? ¿Cómo está medio? Es que a la mínima... Oye, ¿está basteando medio? Creo que sí, eh. Ah, no, no, que está aquí está limpiando, que no se le viene. Pero está la cerda también, eh. Pero medio está tocado también. Sí, está en media vida. Y la torre de top tocada. No, no. Chavales, que estamos ganando por casi 3.000 de oro, eh. Cuidado, eh. Ay, qué pena. Ulti de Tristana. Ah, buena ulti de Tristana. Ahora, importante es cómo utilizamos la ventaja del teleport Torre de top caída para Milwinn. Y sobre todo, habilitar el siguiente dragón, yo creo. O sea, tenemos que estar en una situación de mapa en la cual el siguiente dragón sea factible pelearlo. Lo ha dicho Reven. No hay flash en Nautilus ni en V ahora mismo, eh. Exacto. No hay TPs, por favor. Cuidado, esto sí que es una putada. No tiene flash. Esto sí que puede ser una putada. Tiene la copia, bien. Vale, perfecto. No ha gastado nada, ni ulti. Es que es complicado para ellos con que a Milwinn, eh. Con la W en la ulti es muy molesto. No tiene flash. Nada, ¿no? Nada, ¿no? Hostia, medio está muy tocado también, eh. Y son pocos autos, eh, con los Kevins. Sí, sí, no, no. Es verdad que no tenemos Heraldo, pero medio está muy tocado por nuestra parte. No nos veamos locos, eh. Sí, sí, calma. De momento calma. Y nos vamos a bot con Frescoway. Frescoway tiene trinidad, por cierto. Importante ninguna aliada cuando salga el dragón que se lo regalemos ni mierda, por favor. Mirwinn, ahora con la Hoja del Rey completada, es un bicho, eh. Es un bicharraco. Y creo que ha dicho Wendy que la ha completado hace un rato, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Tendrá mitad de hoja. Al minuto 14, creo que la tenía. Sí, sí. Tiene que tener bastante oro. Le saca casi un nivel entero. De mala experiencia no está mal. No se le da el dinero. Está respetando. Hostia, el farmeo de Frescoway, ¿qué cojones es, tío? Perfecto. Lleva 192 al 16, Frescoway. Recordemos que este Corki con Malamune… ¿De dónde ha sacado este dominio? No, no, no. Es una ventaja importante en medio, eh. Estamos jugando un gameplay muy sólido. Muy muy sólido. Y es curioso, porque cae Saba 2-0, pero va por delante supa por la primera torre y las placas. Sí. Bueno, calma. Ahora no la liemos, por favor. En este dragón, este dragón sí que es importante. Sí. Este dragón sí que es importante. Casi torre de medio tirada. Ahora mismo tenemos absolutamente todo disponible. ¿Cómo queremos jugar esto? ¿Queremos que Mirwin venga reactivo? O no venga, ¿no? Toma. Yo quiero a Mirwin aquí, tío. Madre mía, bro. Toma. ¡Dios! Si le llega a darle, saca la ulti. O flash mínimo. Claro, primera adaptación de B, eh. Aquí Mirwin tiene que tener cuidado que no le maten a cambio de darnos el dragón. Porque podría ser una buena jugada por parte de Carmine. Es decir, mira, este dragón no lo quiero pelear. Corki tiene la Trinidad ahora. Están en un momento fuerte. Ahora mismo MDK. Vamos a matar a la Nico. Pero no, parece que lo quieren pelear. Renekton, mira, le está viniendo. Sí. Mirwin va a subir al 13. Vale, pues Mirwin tiene que irse a comprar. Muy bien, muy bien. Muy listo. ¿Tiene segundo ítem? No, no. No creo. Llega la ulti por parte de Sejuani. Queremos colapsar. Mala ulti de Sejuani. Ha sido mala ulti. Cuidado ahora. Mala ulti de Sejuani. Cuidado que no hay ulti de Sejuani. Sí la tiene Álvaro, ¿verdad? Sí. Álvaro, sí. Heraldo en medio, hay que protegerlo. Heraldo en medio, hay que protegerlo. El Yoya que pasa por delante. Hay que defender el cabezazo. La torreta que no ha caído. Pero va a caer ahora. No tiran ni torre. Muy bien. No va a caer. Ya no tienen el Heraldo. Ha venido Mirwin. Tiene Warmo, Geo. Escúchame. Se recupera. No tiene segundo ítem, prevén de Milagro. Tiene todo para el quinto, ya. Le falta quizá 800 o así como mucho. Tiene Warmo, pero no la proquea. Le falta un ítem. Pero tiene las papayas. No, si la putada es que no tiene ulti. Lo bueno es que Kakorp también ha perdido el Heraldo, pero va a tirar Kaisa a medio. Mirad el push de medio. Sí, yo creo que nos da un dragón por medio. Sí, nos da un dragón por medio, parece. Quiere pelearlo Carmine Korp, el dragón que está cayendo. Kana, que quiere buscar el engage, quiere ir a por Álvaro. Nos tenemos que dar la vuelta. A ver quién se lo lleva esto. Puede ser un 50-50. Fresco, que está también pokeando desde lejos. La W de Kaisa. ¡Ah! Se lo ha quedado el Yoya. ¡Matamos a Kauser! Se lo ha quedado el Yoya. No va a haber pelea. No va a haber pelea. Pero esto ya está muy bien. No va a haber pelea. Pensaba que iba a gozar por Kauser, pero no va a haber pelea. Esto ya está muy bien. Y encima este dragón es increíble con Neko. Con todos nuestros AD carries, velocidad de habilidades, también attack speed. Muy bien. Muy bien. No queríamos jugar sin la ulti de Sejuani. Sí. O sea, tampoco... No, y que el premio es el dragón. Y que sinceramente creo que nuestra composición no brilla en 5 contra 5 como tal. No es nuestro tier ese de situación en la partida. Lo que nosotros buscamos es que Mirwin, cuando tenga dos o tres objetos y si aún destruye side lanes, le tengan que hacer dos para uno y entonces el resto colapse. Que se quebre la cabeza K-Corp intentando denegar la presión de Mirwin de alguna manera. O sea, ellos tienen que pensar en eso. De hecho, miramos ahora al minimapa. Mirwin va a hacer un agujero allá donde esté. Cuidado, Álvaro. Se va a comer el gancho. Álvaro puede estar cazado. Creo que el equipo está relativamente cerca. Viene el Yoya, tiene la ulti. Se va con el salto. Van a por Álvaro. El Yoya le protege. Y aquí se acaba todo. Bueno, esto es espacio para Mirwin. Tiene información de todo. Correcto. Pero se está yendo a medio Mirwin. Pero podemos hacer el retake de la torre. Claro, estamos pingueando ahí. Van a tirar medio, ¿no? Sí. No, y ahora nos volvemos. Estamos dudando. No sé qué estamos pingueando. No sé si es que queremos divear en medio. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué queremos hacer ahora. Parece que queremos iniciar. Sí, queremos tirar medio. Queremos pelear aquí en medio y tirar medio. Queremos pelear. Álvaro que busca el engage. La torre que va a caer. La torre está a un golpe. La torre que ha caído. Llega la ulti de Nico también. Álvaro que ha caído. La ulti de Sejuani, que es buena. Salta Tristana con todo. Van a por el Yoya. Esto es una mierda. Frescowi no está. Frescowi está llegando. El Yoya se tiene que ir. Viene Vlade también con todo. Hay Nashor disponible. Frescowi se va con el portal. Ha sido difícil de entender esta jugada, ¿eh? Ya. Ha sido difícil de entender esta jugada. Como se hagan Nashor. No, no, se lo van a hacer seguro. Sí, se lo van a hacer seguro. A ver, hay doble TP, ¿no? Pero los TP son los que… Son malos. No vamos a ir a contestar. Es que sin Smite esto… Nada. Hostia, es difícil de entender esta jugada. No lo entiendo, tío. Es increíble. Ha sido extraño. Hemos de repente querido forzar al máximo la torre de medio y nos hemos puesto a livear. Y el problema no es solo livear pensando que son uno menos, sino que es que la Kaisa está a tomar por culo, pero con el ulti llega. Sí, pero que aparte hay portales, cuéntate. Si es que ya estaba. Bueno, también. Es que ni siquiera es ulti de Kaisa. Claro. Y pensad que todo esto ha sido sin Frescowi. Otra vez hemos tenido una mala comunicación con Frescowi, que no estaba, porque estaba en top. Pero hemos decidido, claro, si llega a estar Corki, hubiese habido algo más de daño, ¿no? Y que realmente el mapa lo teníamos como queríamos, ¿no? Mirwin Inside y no sé. Claro, yo creo que Mirwin quiere estar contra Renekton, no te quieres ir a medio a pelear. Me sorprende porque... A no ser que seas un anico-ap, ¿sabes? Si te quieres pelear en medio... Me sorprende porque hemos estado jugando como muy pasivo y muy concentrados y de repente hemos decidido vamos a tirar medio como sea y a divear. Sí. Bueno, ha sido raro, cuanto menos. Yo también nos ha costado un poco la comunicación también con... De verdad, me gustaría entender al equipo para entender este tipo de jugadas, ¿eh? Con lo tranquilo que estábamos jugando en general. Pero de repente Mirwin ha rotado a medio, o sea, está claro que ha sido un call del equipo de ir a medio a tirar esa torre como sea. Pero que son tres autos, ¿eh? Tampoco... Y nos hemos puesto a divear, ha sido loco. Ha sido loco. Sin Frescowi, repito, que no estaba en la jugada, ¿no? Pero claro. La puta es que ahora Mirwin, pues, es una situación complicada. Porque... Bueno, a ver, no sé. Va a seguir ganando Sile luego, supongo. Hombre, pero les hemos regalado un Asun al 20. Sí, y Tempo, obviamente. Desde luego, qué ilusionante no es esta jugada, ¿no? A ver que no nos desangre mucho. Targamas quiere iniciar. Targamas quiere iniciar ahora. Se lleva un palizón. Cuidado con Targamas, que puede baitear mucho. Corki está cerca de tener la mana Mune, ¿eh? Sí. Sería un power spike muy top. Es que encima, ya te digo, ese momento de la partida ni siquiera era buen momento para Corki. Ha sido claro, ¿eh? Lo bueno es que no estamos muy lejos de oro. Si no nos desangran mucho, ahí estamos. No, no, claro. Estamos a mil de oro, sí, sí. Pero que... En un minuto nuestra pelea es importante ahora mismo. Cuando salga ese Dragon Hextech, no vamos a tener prio de medio con el Baron Nashor. Hay que dar por hecho eso. Bueno, el Baron no dura... No sé cuánto va a durar, ¿eh? Le quedan 50. Bueno, va a estar ahí igual, yo creo. Vamos a tener presión en Scythe 100%. Ya. Lo que pasa es que no tenemos a Maramune cargada, ¿no? No, es una putada. Eso es malo. Le quedan 24, cuatro autoataques, ¿no? Si no me equivoco yo. A ver si la podemos cargar. Una iniciación aquí, no sé si sería buena, la verdad. Bueno, quedan 30 segundos para el Nashor. Puede ser arriesgado. Es verdad que con el Nashor Kakor, la partida no la ha roto. O sea, están 800 doros por delante. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Estamos aquí planteándonos pelear, ¿eh? Sí. Y Álvaro ha podido ser cazado. Álvaro en problemas. Álvaro se tiene que ir. Llega la ulti por parte de Mirwin. Vamos a ir a por Renécton. Renécton que ha sobrevivido. Renécton que ha sobrevivido. Frescowic que está pegando. Frescowic que se ha llevado a uno por delante. Viene con todo Kaisa. Pillamos la piña y nos vamos a morir. Se van a llevar el dragón. Hemos querido pelear ahí esa... Como esa pelea en el este, en el dragón. No sé, en el dragón o no sé qué era esto, la verdad. Yo, la absoluta prioridad que le damos a Rel es una cosa que es para estudiarla, ¿eh, Sky? Sí, no sé. Es para estudiarla, ¿eh? Lo de Rel. El tema es, si hemos cogido un personaje para hacer split push, no podemos buscar contra Nashor 5 para 5. Sí, nos hemos comido la iniciativa. Pero sobre todo porque tienen Nashor. O sea, si nos inician bajo torre, ¿por qué cojones si estamos plan… A ver, estaba el dragón, ¿no? Me imagino que estás planteando la zona del dragón. Aquí le dan un gancho de Nautilus a Supa y a la… Bueno, con la OT de vida y fijación. Y aquí la Kaisa, que es la hostia, claro. Bueno, y Kaisa está fedeadísima ya, por lo que ha pasado en la partida. Que lleva seis kills, ¿no? Y casi tiene tres ítems en esa jugada. Pero es que aún así, esa iniciativa, ya se la hemos regalado nosotros. O sea, estamos a rango de ancla de Nautilus con Carmine Corp con Nashor. O sea, la pelea está complicada, ¿no? Y REL es verdad que de momento, pues bueno, no han contado ningún buen engage y tampoco estamos jugando alrededor de REL. Por eso me han sorprendido las dos caras del equipo, ¿no? Esa cara tan pasiva como de jugar tranquilos y ordenados y de repente hemos perdido completamente la cabeza en esa torre de medio. De verdad que son cosas, tío, que son difíciles de explicar, ¿no? Obviamente habrá una teoría detrás de todo, pero bueno, nos lleva pasando un poco todo el split. Ahora la partida se ha complicado mucho, no está perdida, pero bueno, están a punto de alma y yo no sé si acabamos ganando esto, sobre todo viendo cómo está la situación de Kaisa. De Kaisa, ¿no? 6-0 Kaisa ahora mismo. Y Tristana también va fuertes. Es que a ver quién les aguanta, ¿sabes? El problema es que además no tenemos una amenaza espectacular contra Kaisa. Es decir, vale, si le pilla a REL y Sejuani, pero es que tiene flash, tiene el limpiar, tiene la ulti, es muy difícil, porque encima tienes V, tienes Renekton para hacer, y en la utilus bola de carne. Bueno, y que con REL y Sejuani no estamos de momento, ¿eh? La verdad que a ver si la vida nos compensa. A ver. A ver si la vida nos compensa con un buen engage, pero de momento hemos estado lejos de encontrar un buen engage. La gama es que puede meter la cabeza, pero es que no estamos tampoco juntos. Es que claro, es que no está… Claro, a ver, aquí dices, bueno… Claro, sí, pero… A ver, quedan 30 segundos para el varón, ¿por qué tienen que meter la cabeza ahí? Vamos para prioridad de mid, y si te pones tonto, la torre. Claro, nos forzan a salir, entiendo. Y encima… Suba está extremadamente por detrás también. Y eso que tiene tres ítem, pero… Bueno, dos ítem y medio, perdón. Pero es que, aparte de eso, tienen trinquete azul. Es que podemos intentar consumirlos, pero como no hay amenaza de Nashor, espera la prioridad de medio y después moverse. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, aquí si limpiamos o lo que sea y llegamos para un… De puta madre, a ver. A ver. Eso es bueno, la B, ¿eh? No, pero B no es el mejor target, ¿no? Buah, pero Mirwin está muy jodido. Y Frescowee diría que está muerto. Joder. No, yo creo que no es el mejor target, B. A ver. Yo creo que si cazas a B, se mete Renekton uno contra cuatro, ulti de Supa, se va a morir. No, no, no. B en esa situación, B, cazar a B no… Tiene mucho daño ya. Sí, tiene demasiado daño. Sí. La iniciación sobre B, sobre todo si B resiste, has perdido la teamfight, porque básicamente significa que Kai'Seck y Tristana han pegado de gratis. Exacto. Vale, si la matas, no tiras ulti, tal. Bueno, pues sí. Hostia, que partida más mala. Que partida más dura. No hemos hecho nada, con lo bien que estábamos jugando. Sí. La misma historia de siempre, la misma película de todo el split. Es que al final, gente, es el cuento de la lechera, ¿no? Como se dice. La partida va bien, de hecho, va demasiado bien, 3.000 de los de ventaja. No han terminado, raro. Ha habido un cortocircuito en medio que nadie ha comprendido de repente, o sea, todo el mundo ha rotado a medio, hemos diveado. Minuto 20, sí. Hemos perdido la teamfight, Nashor y hemos perdido la baldea. Un die que no sale bien y hemos seguido haciéndolo. ¿Alguien ha identificado que esa torre de medio había que tirarla como sea juntando a Mirwin con el equipo, que es una Nico AD? Y bueno, pues ahora ya, claro, evidentemente, la partida se ha complicado mucho. Muchísimo. Y tampoco creo que estemos teamfightando bien, Sky. Dentro de que estamos por detrás, ahora hemos buscado una cazada sobre B. Ya, no estamos teamfightando bien. A ver, también te digo, el primero que se muere creo que es Frescowey, eso duro, ¿eh? Bueno, es que, a ver, eh, demasiado, ahora ya aquí ya vamos, es que estamos jugando con Nico el 5'5. Bueno, ulti de fijación encima de Frescowey, mirad qué fácil lo tienen. Si nadie ayuda a Frescowey, Frescowey se muere. Llega la ulti por parte de Supa también para intentar defenderse. Targamas en el pit del Nashor, otro anclazo de Targamas ha cazado a Supa, ahora con el anclazo de Targamas. Mirwin que se ha llevado la kill, Vladi que está pasando la escoba. 15-4 en el marcador. El Yoya que quiere sobrevivir. Mirwin haciendo el tiempo que puede, pero obviamente la partida está bastante, bastante perdida en este minuto. Encima va a ser Alma Hestek, Teleport, pero se lo van a cortar. Se va a morir. Ahí está. Se la lleva Upset, que va 10-0 con Kaisa. Bueno, pues, pues nada. A la siguiente, señores, ¿qué le vamos a hacer? No hay nada más aburrido en el LoL que perder sin hacer nada, la verdad que es duro. O sea, es verdad que es aburrido. Se va, Carmine Cor, que dice, bueno, quiero el Nashor y el alma. Y el alma, ¿no? Calma. Nashor y alma, ¿no? Para armear kills. Podrían haber ganado ya. Sí. Ah, en la anterior, yo creo. Da igual perder en 32 que en 30 y... Bueno, que en 29, ¿no? Ah... Hay que plantearse cosa de cada próximo mapa. El contrematcha que decía Reven, que ha salido muy bien en línea. Sí, pero luego en teamfight... A ver, pero el contrematcha ha salido bien, el plan salió bien. Pero luego si te suicidas en medio y das un Nashor, da igual el draft. Pero es que la ventaja que teníamos, no la hemos jugado con la Nico. No hemos jugado Nico Sailing en ningún momento. Ya, no hemos entendido ya. Eso sí, eso te lo compro. Claro, o sea, yo no te hablo de combos, de oye, ¿por qué no hemos peleado? No hemos ido con Nico a una Sailing de que vengan a por mí dos para uno. Es raro, tío, porque justo antes del Nashor estábamos en esa situación. Claro. Nico tenía presión inside. Nos hemos movido nosotros a medio para presionar. No, no, sí, sí. O sea, tenemos el mapa perfecto y movemos a Nico en medio. Vamos a medio a tear la torre. A darles un Nashor. Ya, ya. No entiendo. A tear la torre no, a tear la torre y a livear. Ya, es que tampoco ha sido eso de meter tres autos e irte. Sin Corki, y sabes que no está Corki. Y además, es que el flanqueo es prácticamente recto. Es decir, no es un flanqueo de aparezco por la jungla, colapso por dos lados. No, no, es que te han visto ir. Sí, y ha entrado Kaisa con el portal y has perdido. Si quieres la torre de medio, ni te peleas. Tres autos en medio y te vas. No, pero si lo ejecutas bien todavía, pero en el momento que ya has fallado ulti de ese Juan y tal, no sé qué, ya nada, ¿no? Ya. Calentada, además. Bueno, este mapa, lógicamente, no hay que darle mucha vuelta al resultado. No hay mucho que hablar de este mapa, sinceramente. Por eso, por eso, por eso. Sí, pero es verdad que a mí lo que me preocupa es que seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Es lo mismo de todo el split. Claro, sí. Si ya no es una cuestión de perder o de ganar, es que son los mismos errores todo el rato. Es que es lo mismo. Es que es la misma partida que llevamos viendo todo el split. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí que he sido que la tónica había cambiado últimamente porque... La de V10, sobre todo, cambió, pero claro, hiciste el megathrow de tu vida. Ya. Y no sé hasta qué punto me ha gustado mucho más el equipo últimamente con Joya en carry, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Yo no quiero volver a ver con su Juan en toda mi vida. La Zyra estaba baneada, ¿verdad? Necesitamos... No, Zyra no. Y por eso Kakorva ha baneado todo, ¿no? Pero necesitamos a Joya en un carry. O sea, si no el equipo es que no sé qué pasa. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Madre mía. Ya está perdido. Entiendo que en el mapa 2 tendremos lado azul nosotros. Necro, ponte. Trágico. Trágico, trágico, tío. Es verdaderamente inexplicable como con un equipo detrás de cinco personas que echan tantas horas al LoL puede pasar esas cosas, tío. Es loco, ¿eh? Es que es loco, pensadlo. Hemos decidido de repente ir a medio juntando a la Nico AD que está jugando en una línea lateral para cusear la torre de medio. No voy a aguantar. Lo has pegado. Lo has reventado, ¿eh? Por culo. Entiendo que todo tiene una explicación, ¿no? Luego, es verdad que siempre salen los analistas dándole justificación a todo. El LoL es un juego en el que yo que sé, voy al río, me saco la chorra y veo en una esquina y alguno dirá no, pero lo ha hecho porque tal igual, seguro. Pero es verdad que es difícil de comprender. Estábamos con el mapa perfecto, nos hemos obsesionado con la torre de medio y le hemos querido tirar. Que iba a caer tarde. Además, también di vear sabiendo que Korki no estaba en la pelea y que además Korki está en un muy mal momento lejos de la Muramana. Bueno, es que Kaisa no estaba. Es mentira. Porque primero, tiene portales hashtag y segundo, donde encima Kaisa se puede incorporar dando una W. Es que Supa también creo que ha tenido una mala partida. Le han dado como cinco ganchos de Nautilus sin exagerarte. O sea, ya directamente como ADK que te engancho de Nautilus en teamfights, ya es de decir, ok, ha sido una mala partida, pero es que te han dado cinco, tío. Además, me sorprende esa dualidad que tiene el equipo donde en early game pudiendo sacar una primera sangre de gratis, jugamos súper lento rollo, no voy a flashear para matarle porque no me hace falta y luego de repente perdimos la cabeza. Y de repente... Es como si digo, chavales, es que a mí no me gusta salir de fiesta, no me apetece y al de cinco minutos digo, Reven, vamos desnudos a Fabric. Como, ¿qué cojones acaba de pasar? O sea, ¿qué cojones acaba de pasar? Y sobre todo lo que tú dices de no es causado por una serie de acciones que te invitan a pensar que peleas, sino de repente, clic. Clic de hay que hacer esto sí o sí. A mí me da rabia porque es que esta partida con la Nico estábamos de puta madre, tío. No, no, sí. Y tenemos mucha falta de comunicación cuando Fresco está en una línea lateral. Nos ha pasado 70 veces esto, tío. De chavales, no podemos jugar al LOL sin la presencia de nuestros midlaners en una jugada clave al minuto 20. Y además el Corki... Vamos a nivear medio. Con un Corki, además. ¿Dónde está tu medio? No, no, no. En topfarmeando... Oye, que... Que el Corki al minuto 16 llevaba 190 minions. Es que Fresco iba de puta madre. Claro. No es que diga no, está hundido... Tiene un montón de dinero acumulado. Ya se ha gastado o a punto de comprar, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, él cerca de decir señores que llego a la Muramana. Es que ahora... ¿Para qué os vais a volver locos? En esa situación... Luego podemos hablar de ejecución. Si el problema no es perder, es de... ¿Por qué buscamos esas situaciones nosotros? Una cosa que no me ha gustado tampoco del equipo, que da igual porque luego has perdido, es que nos hemos desangrado muy rápido cuando íbamos perdiendo. Creo que cuando la partida estaba muy complicada o ya perdida, creo que no hemos encontrado absolutamente nada para agarrarnos a ella. De hecho, ha habido varios engage bastante flojos y tenemos una obsesión con el pick de Rell, tío, que debemos identificar que es... Yo creo que Braume era mucho mejor. Debemos identificar que Rell es el mejor parche del... Mira, aquí ha sido la jugada. No sé, tío. Aquí, Álvaro, la R, creo que ha sido al aire, Supa se ha expuesto de más, a Supa la han cazado. Es que fijaos, aunque no viniese Renekton, que es el único que flanquea, Renekton no hace nada. Es que Renekton ni hacía falta. Es que no ha habido ningún flanqueo de nadie. No, 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 no. Hemos perdido, porque aquí Álvaro y Supa la han jugado mal. Nosotros somos Carmine Corp, estamos debajo de la torreta y hemos dicho... Y luego esto. ¿Qué están viniendo? Estamos contra Nashor, estamos aquí en medio, como plantando cara, tal. Bueno, esto al final, los que juegan mucho al LoL, son competitivos, analistas, que habrá Maravilla y Cardenete y tal, yo también lo entiendo, ¿no? Que esto te lo explicaría a Mindfreak de ganar espacio, te baiteo, de cuellos de botella, tal. Pero claro, la realidad es que tienen Nashor, te has comido un anclazo en Autilus y nos han reventado. O sea, al final ese es un poco el resumen, ¿sabes? Mirad todas las acciones, las waves de línea lateral no están puseadas a nuestro favor. Ya. Y están, de hecho, en contra en varias ocasiones. También te diré que en el momento en el que Álvaro se ha comido el anclazo cuando quedaban 10 segundos de Nashor, la partida estaba muy jodida. Sí. Pero el síntoma del equipo cuando iba perdiendo es que no ha sido bueno, es que nos hemos dejado llevar, ¿no? Es como, nosotros hemos perdido el Nashor y en vez de vamos a intentar ser más listos de, oye... No, no, Mirwin, júntate que vamos a pegarnos. A cabezazos de contra ellos. A cabezazos de contra ellos. Parece que cuando hay como un desastre como el de Mid ya no se levanta a cabeza. Es complicado, ¿no? Sí, entramos... Es una tras otra, ¿no? Entramos en la vorágine de hay que seguir peleando. Luego también su bola de nieve influye porque cuando Viz se pone por delante con una Kaisa 6-0 y con una Tristana... Su setup es súper sencillo. Claro, claro. Es que ya es arrollarte, ¿sabes? Salta a Tristana, el otro se incorpora. Es como, oye, venga, tira que yo te sigo. Ya también ahí entra que Carmine Corsa hay que jugar al LoL, coño, y es que le has puesto a upset 8-0 en la partida. Cada engage de Viera gratis. Bueno, no lo sé, tíos, la verdad, es absolutamente desesperante, pero bueno, hay que tener confianza. Vamos a ver qué tal es la siguiente. El tema es que son los mismos errores que íbamos acumulando todo el puto split. Parece que no tienen solución, pero estamos a tiempo de solucionarlo. Bueno, ahora sí que estamos al borde de… A una. Ya no hay más cagadas. Ahora ya sí que, señores, ya no hay más de, ¿no? De, no, bueno, paciencia. Esto es, ahora mismo, última viva. Sí. O sea, entiendo qué lado azul, o qué van a hacer. Yo doy por hecho que elegimos lado azul, pero… Sí que es verdad que nos quedan las Le Grand Finals, es decir, jugaríamos en agosto, pero que estamos a un mapa de quedarnos fuera. Pero no podemos ir pensando siempre en tener más oportunidades en el futuro. Porque las que tienes ahora no las aprovechan ninguna. Llegamos con las oportunidades del segundo split. Es que entonces… Literal. En 2025 volvemos a jugar, en cualquier caso. Claro, no, claro. Estoy vivo. Claro. Y que la realidad es que, joder, somos mejor equipo que Kakor, tío. Es que el gameplay, tío… Bueno, ahora mismo no. Ya, pero nos estamos cagando encima, tío. Tenemos una ventaja increíble. Sí, pero entiendo lo que dice Sky, que tuve los primeros 15 minutos y es que, hostia, es un equipo que tú digas… Y somos nosotros yendo a medio, tío, a suicidarnos. Literal, es que suicidarse. Nos suicidamos y nos damos un Nashor, tío, que el chat pone 20, minuto 20 panic. Es que normal. Es que además pasa. ¿Cuántas veces ha pasado? Minuto 20 Nashor. Sí. Al otro equipo. Unas cuantas, ¿eh? Ha habido un call dentro del equipo que ha sido claramente hasta juntar a Mirwin para tirar medio. Claro. A Frescowino. Frescowino se ha quedado en una línea lateral. Es que eso es raro también. O sea… Que incluso podría ser al revés. Que venga Korki y se quede abajo. Yo hasta entendería si decimos los cinco a medio. Bueno, es un call de media, has perdido la partida, pero por lo menos alguien se la ha iluminado y ha dicho oye, no, no, los cinco a medio que hay que tener en esta torre para visión del mapa y tal y cual. No, no. Se mueve Nico, que es la que va a dominar mucho más la línea lateral que Korki y se queda Korki. La que lo está haciendo claramente. Es que es raro. Es raro. Es como, pero oye, señores, ¿estamos hablando en chino? Es que no lo entiendo. Es que sería más normal Korki medio, yo puedo perder o puedo ganar en el fútbol, pero imagínate que de repente he ido a Carvajal. Carvajal, ¿te pones de portero un rato? Es como, pero a ver, de la fuente, se te ha ido la puta olla. ¿Pero de qué cojones estamos haciendo? Ya, es... Porque yo entiendo las derrotas de Team 5, por ejemplo, el otro día contra mi 10. Ha habido un throw de la hostia de 5.000 de oro y tal. Ya, pero vas al Nashor, te la juegan bien, a Felios, pelea, tal. Qué puto zota. Es que esto es de decir, señores, no lo comprendo. Es que es incomprensible, de verdad. Es que... En algún momento... Y la partida además ahí se ha acabado, ¿eh? Ya no ha habido... Ya está. O sea, ya ni hemos vuelto ni un segundo, se ha acabado. Yo, ya te digo, es que aquí podemos... Y sé que soy un pensado en este tema. Si vamos a hacer esto, dale a Mirwin, ¿un Casante? ¿No, un Niko? Y digo Casante por decirte un personaje de Frontline que puede iniciar. Yo os voy a decir una cosa, Me da más rabia perder así que el segundo mapa contra mi 10, aunque sea un throw de 6.000 de oro. Os lo digo totalmente en serio. El throw de 6.000 de oro es una putada y hacemos mil errores. Pero es que esto ya es algo de ser inexplicable. De verdad, inexplicable. O sea, no, no, no... No tiene explicación. Luego, obviamente, te sentarás y todo tiene un sentido. No, es que yo creía que tú pensabas que tú me dijiste que el otro día decías que iba a... Que sí, que al final todo tiene explicación, ¿no? No, es que Quentin me había dicho que Caixa no estaba, pero no sé qué... Pero, joder, macho, me cago en la puta, tío. ¿Quieres seguro? No lo sé, tíos, no lo sé. Vamos a confiar en el equipo. Sí, a ver qué tal, Laura. Reset y... Y a salir. Necesitamos dominar el dos pa' dos, tío, y que Álvaro tenga un matchup dominante 100%. No me mola nada la rel, tío. Le íbamos acarreando todo el split. Hemos ganado con rel, pero es que hemos perdido mucho más que ganado con rel. Me da esa estación, que Álvaro, mecánicamente, tampoco está súper cómodo con rel, ¿no? No le veo yo... O sea, no... Hubo una época donde nos funcionaba, pero aquí Braum era un pick mucho mejor. Pero en general, más que nada porque... A ver, ellos tienen una setup de Hard Engage. Tienen B, tienen Nautilus, tienen una puta Kaisa, que son básicas... Y tú combates fuego con fuego. Claro, que te tiran... Entonces, a un Hard Engage, Braum es buenísimo. ¿Qué le ha hecho el Braum al Hard Engage de Giants con la Diana, con el Yasuo? Inician, sobrevives como puedas y luego los que han iniciado se están vendidos. Va a llegar el puto Calvo y les va a estunear y le vas a matar, tío. Vente a la posibilidad de ser tú el que inicias. Yo inicio antes sobre Nautilus, yo tengo ese Juan y voy a por ti. Pero claro, es que no lo hemos hecho en ningún momento tampoco. Pero es que nosotros, si tenemos a un puto split pusher, que es Nico, que va a estar en una línea haciendo split push, no queremos iniciar. Ya. Claro, el 5 para 5 no lo quieres. Es que no quieres. No, no quieres 5 para 5. Entonces, por eso, si tú vas a jugar a split push con una Nico dándole counter pick, quieres un Braum para ser reactivo. Te inician a intentar disengage, ganas tiempo, viene la Nico con TP, peleamos. No, no, Reven, yo lo que hago es rechazo las peleas y que la otra sigue split pushando. La ventaja las va a sacar a Nico. Tío, ¿tú has visto los pepazos que le ha pegado a Nico al Renekto? En 2024 en el LoL ya no se gana split pushando, lo entiendo, pero es que Nico ha de contar Renekto igual es una excepción. Es que igual es una excepción. Es como el TFAD, es lo mismo. No tienes que plantear que vas a tirar toda la base por un carril. Claro, pero es la presión que metes. Claro, claro. Tiro tier 2, tengo más visión, tengo ya. Tienes que plantearte lo que hemos hecho es que el top es el mejor ejemplo. Te saco 5 minions, 10, 15, 20, te tiro 4 placas, ¿cuál es un tele... ¿Qué? ¿Ves la cámara de top que está haciendo Renekto? 30% de vida debajo de torre. Yusles, no puede jugar. No puede jugar la partida. Es que ahí es donde se nota. Lado rojo, por cierto, parece ser. Vale. Me baso en la imagen y en el chat. ¿Qué le han dicho? No lo sé, tío, no lo sé. No lo comprendo, tíos. No lo comprendo. O sea, es una desconexión. Yo también os digo, creo que nuestro equipo es muy boldly independiente y esta partida, tanto de Álvaro como de Supa, han sido muy malas. Han sido malas, han tenido una muy mala partida. Vamos a ver si la siguiente les viene bien. Yo creo que también lo que ha dicho antes, necesitamos un carry, la jungla. Eso también estoy de acuerdo. Eso funciona, el equipo, totalmente diferente. Cuando es el Joya, el que tiene que hacer las plays o va por delante en ese aspecto, porque con Sejuani sí puedes iniciar con un maokai, pero no es lo mismo. Sus mejores días han sido Taliyah, Diego y... El Diego y la Taliyah. Cira, Brandt. Literal. Bueno. El Joya... Estaban todos baneados. Sí, no, en esta partida, por eso... Bueno, Cira la tenía, ¿eh? Pero igual no encajaba en la compo. No, y que Sejuani gana... O sea, Sejuani es que está bien. Es que Sejuani es buen pick. Es buen pick. Esa es la puta madre. Pero por eso yo le había sentido ahora elegir lado azul porque no te pueden hacer tres fans de jungla y tú no tienes un primer pick que también son cargos. Pero hostia, tíos, una falta de proactividad con Sejuani y Nautilus. Ya. Que digo, vale, la entiendo. Estamos jugando rollo macro, Nikos ventaja, tiramos torres tal y de repente... Oye, señores, nos damos de hostias. Sí. Y mira... Pero qué cojones. Y hablamos de la boldlane... Pero qué cojones. Pero la boldlane dos para dos, hasta... Podemos contar la primera sangre como primer... Alcira sí que está van, me dicen, ¿eh? Perdón. Pero ellos han baneado Brandt... Que Supa ha tirado primera torre y estaba por delante. Claro. Y Cira también. Eran tres carries a PES lo que han baneado ellos. Hasta... Entiendo que sí. Hasta la jugada de medio que decías tú lo de... Que se coge una nida. Estaba por delante el bot también. Estábamos los cinco roles por delante, de hecho. Pero Skowy llevaba 190 minions al 16 con Corki. Señores, dadle cuatro minutos que tiene Trinidad y va a tener Muramana. Claro. Pero ¿qué estamos haciendo? Y que cuando nos peguemos, que esté el Corki... Y encima, la situación... Se nos pegó en medio y no está Corki. La situación de tu partido es ganas en torres, tienes Kevin, Ceri va por delante, Frescow y le saca minions, hay un Renekton hundido debajo de una torre. ¿Qué hace Carmine Corp? Sí, sí, sí. Que van a por Milwin. Tres tíos a por Milwin. Porque tienen que ir tres a por Milwin y gastarlo todo. Es que de hecho, las veces que la vi se ha... Es que ni ha gankeado. Se ha acercado top. Ha sido... Es que no puede. No hay jugada. Es que no puede. Claro, claro. Bueno, venga, partida. Ah, mira, al lado azul. Vale. Para mí la adaptación tiene que ser... Baneamos B. Ya hay una adaptación, ya es un... No lo vas a hacer este Hard Engage. La adaptación entiendo que va a ser... Nosotros ir por la Tristana primero, porque van ellos a repetir tres bandes junglas, salvo que ellos no van en tres bandes junglas de AP. Primer pick eso. Porque a nosotros nos gusta mucho el viego, pero no nos suele gustar el viego blind pick. Ya. Ya. Bueno, señores, ahora o nunca, ¿eh? Y es lógico, ¿eh? Ahora o nunca, va, señores. Venga, va, 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 va. Cogimos, venga, 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 venga. No, de verdad, es inexplicable. Me cago en la puta, tío. Talía o Brandt abierto. Talía... No, pero Brandt no. Talía open. La cuestión es first pick Talía. Sí. Sí, la dejan abierta, pero van a abriñar Talía. A ver, ahora Corki abierto, Lucian abierto, Feri abierta. Mira, para mí es... Si está Talía, Talía. Y si ellos responden con el Corki, nosotros jugamos Lucian medio y jugamos Talía-Jungla. Y en caso de que ellos van en Talía, lo mismo con el Brandt. Para mí, tenemos que hacerlo así. Pero... Ahora... Vamos a ver, rumble fuera. Vale, está Talía. Talía, Brandt... A ver, Jungla, Scarris tienes, si quieres. Aquí, first pick Corki o first pick Talía. Mira, para mí es Talía y en tercer pick el TF. Es con lo que mejor hemos jugado con diferencia. Bueno. Y ellos te responden con Kaisa, ¿no? Hostia, lo tenemos claro, ese matchup, ¿eh? Sí, 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 sí. Voy a hacer blind pick de Nautilus. Antoñito, enhorabuena, crack. Ande. Muy bien jugado. Bien jugado, Antoñito. Vamos, Antoñito. Enhorabuena, peluquillas. Vaya padreada, Bunder, ¿eh? Qué grande, Chisipí. Chisipí. Callando bocas a los bocachanclas. La grande. ¿Ha retirado a Wunder? No es nada. Pues mira, ahí responden con la Kaisa. Tenemos claro que tenemos claro el Zen y Kaisa, ¿eh? Quitamos Nautilus. Que a veces también es problema de gameplay. Sí, sí, sí. Tío, me apetece, me apetece mucho jugar con Nautilus una puta partida. Te lo digo en serio. Quitamos el Nautilus a la Kaisa, ¿no? Ya, que te meten Braum en tercera. Bueno, tienes Leona, que a mí me gusta. Más que Reel, loco. Me gusta más Leona que Reel. Ahora mismo me gusta más. Ya. Yo es que ahora le tengo manía aquí, bro. Leona me flipa. Braum, venga, va. Dale, dale. Dos cojones. Tira para adelante, coño. Y ahora Korki, ¿no? Hostias. Y ahora Korki, sí. No queremos Talilla. Braum hace antes que Talilla, ¿eh? Yo he pillado al Korki, la verdad. Ya haremos cosas en support. Joder, con Korki también te digo tenemos el win de mi abuelo. Espera, el Korki... ¿Queremos hacer la misma que ha hecho antes, Jacky? Con lo de la Celia en medio y aquí coger support. Pero la Celia ha sido contra Talilla, ¿eh? Ya, pero... Si coges Korki, y te quitas el flex de la Celia en medio. Me cago en la puta que me parió, tío. Bueno, pues... Azir. Es bueno hablar con Azir. Me cago en la puta que me parió con la Rel, tío. No han dado ni un segundo. Tenían claro el Azir. Y ahora no priorizamos Korki, ¿eh? Ahora nos van a banear Korki. Entiendo. Pero Skowi, saca los cojones. Sácate la puta, Kali, va. Dior de mi vida. Dale caña. Nosotros vamos a banear supports. Me imagino que Nautilus, Alistar... Exacto, juega cómodo, tío. Braum, Alistar, Nautilus. Dos de esos tres, yo creo que nos los cargamos. No, pero tenemos que banear top laners. Yo creo que sí. Es que... ¿Cuánto buen raid tendremos con Rael? Queremos tres días o así. Qué raro. Se contaba, pero es muy bajo. El ban de Jace, qué raro, ¿no? ¿Es porque queremos jugar TF? Algo queremos, entiendo. Y es banear Renécton. Es que es el mejor blind. Al final, ellos van a darle el counterpick a Kana. Van a blimpiquear el support. Ya. Que presumiblemente va a ser el Nautilus que tú decías. Yax. Esto es un TF de cojones. Sí, ¿no? Yassu está abierto, pero Yassu... No lo puede piquear Kana. Y si lo pique a Kana, que respondemos nosotros. Rakan. Es que quiere countermatch-up. Bueno, TF, a lo mejor es otra cosa de ese palo, ¿no? El Varus, yo que sé. O la serie top, incluso. Pero… Ojo, Ceri top, eh. ¿Y qué te sacas? Ceri top a blind pick. A mí Lucian contra Zyr no me encanta, eh. Ah, 4-7 con Ceri y Zerrowski. O sea, con Rel. Con Rel, 4-7. Cuenta las del Joja también. Joder, a mí se me han hecho eternas. Se me han hecho un 1-10. Me cago en… ¡Jone! No me ha dado la Kali, pero me vale. Me cago en mi puta madre. ¿Es Jone top? No, Jone contra Zyr. Es Jone contra Zyr. Es muy buen match-up Jone contra Zyr, pero… Pero, hostias, es de echarle big balls, eh. Y aquí… Y TF. Y TF. Y él con que te responde con Yasuo. Compo jugona, eh. Compo muy jugona, eh. Y el que te juega a Yasuo. Si no sabe jugar Yasuo, yo apostaría por algo rollo Unorn, Gragas… Eh… Él sabe que era TF. Es que con el band de Jax es muy claro. Te lo han señalado y lo han baneado antes. Ah, Camille. Claro. Cuidado, eso da miedo, eh. No me acordaba la Camille. Sí. Camille es peligrosa. Y aquí yo entiendo que Mirwin se va obligado a ir con Exhaust, que es lo que jugaba la otra vez que jugó el TF, que decía Reven que en línea no es lo mejor, pero luego para poder hacer cazadas uno para uno, sí. ¿Qué os parece la setup? A mí me parece una combo de cojones, sinceramente. Sí, o sea, de cojones de tío. Tener cojones, eso es. Sí, o sea… Ah, vale, pero de cojones no de que está bien, sino de que tienes huevos. A mí me gusta la combo porque tienes AD en medio, AP jungla, capacidad de hacer picks, el engage con la red debería ser bueno y la 3I para limpiar. Eso sí, no te quedes muy por detrás, que a ver qué haces con el Johnny y compañía. Claro. Pero bueno, lo que hay, una combo perfecta. Eso sí, como vayas por delante… Oye, y te digo una cosa, por lo menos personalidad, tú. Sí. A nivel de personalidad estoy de acuerdo. Ahora la combo vamos a pensar un poco. Línea por línea un poco. No lo sé, es que pensamos en voz alta. Arriba. TF contra Camille. Pues ya lo he visto que depende. Bueno, depende. Claro, ya lo hemos visto. Camille te debería ganar a la larga al principio. Es verdad que lo debería sufrir, ¿eh? Es un matchup feo. Yo te digo que no le den recursos en Erling. Pero más a la larga que al principio. Sí, o sea, yo lo que digo es que pensar que nuestro mejor estilo siempre ha sido acudir a espacios forzándose superior a la numérica. Y ahí el TF en la hostia. Pero es verdad que lo que es uno para uno en side lane, a Camille no le deberíamos ganar ni de coña. Pero a la larga. Claro, sí. O sea, ni de cinco, siete. Pero del uno al seis, siete, tenemos frío nosotros. Hombre, te debería ir contra Camille. ¡Vamos ahí! Los coisitos, vamos. Camille no te va a jugar agresivo al principio. En medio, a Zir contra Yone. A ver, Yone es muy buen matchup contra Zir. Yo no soy un experto del Yone contra Zir, pero... Erling es malo. Hasta que tienes, ¿qué? El arco escudo. Hostia, pues el arco escudo es... No, es que a lo mejor te lo ruseas. A lo mejor... Sí, bueno, pero hasta el primer ítem terminado, entonces es tan jodido. Es que, sí, no lo sé, no lo sé. Pero Erling no debería ser muy bueno. ¿Cuántas moscas hay? Me cago en mi puta madre. ¿Y las que quedan? Entre las moscas y los de Kacorp. Entre las moscas y los moscones, ¿no? Joder. Sí, la verdad que el pick de Camille es duro. También te digo, es sorprendente que hayamos preferido... Bueno, hemos preferido banear Jace y Jax antes que Camille. Jax es también un matchup feo. Y en verdad, Jace también. Y de hecho, Kana debe ser muy bueno con Jace. Sí, Jace coreano clásico. Es que cualquier matchup es feo. O sea, te pones a pensarlo y es feo, sí. Bueno, no soy un experto, Jone contra Zir. Es verdad que luego Jone está muy bien, ¿verdad? Contra Zir. Sí, pero Erling... Sí, pero a principio es jodido. Erling sufres porque no tienes capacidad de farmeo, más allá de la tercera Q. Si te fijas, empiezas con escudadora ni pies veloces, por eso mismo. Y esto que decía antes... Fantasmal para mí, por cierto. Que decía antes Reven, fundamental ganar este 2 para 2 o por lo menos tener prío. Les hemos visto. Bien. Es que tenemos una set up bastante rarita. Entonces... La set up es rara de pelota, sí. A ver. Juntar a Jone contra F y Brand. Ya, pero hablemos claro. Tres juegos que tienes que estar enchufados. Con el puto Jone, como te cagas encima. Hostias. Pues aquí Álvaro ha fallado ya la Q. O la W. La W. Es esa. Pero... Bueno, pero es por intentar ganar prío. Tampoco me parece mal. Es verdad que le ha tirado al aire. Pero bueno, como veis, el trade... No ha salido mal el trade, eh. Sí, no ha salido mal. Está bien. Sí. Sobre todo porque ha sufrido la década. Yo lo que tengo claro una cosa, nunca voy a criticar al equipo por tener personalidad. Yo tampoco. Yo lo digo en serio. Yo, cuando morimos sangrándonos sin hacer nada, como la de antes, de a partir del 20, es horrible. Por lo menos, tío, cuckucurella, como dicen en el chat. ¿Vale? Esto es bueno. Esto es bueno. Ignite, limpiar, buen tradeo. Yamset debajo de torre. Me representa. Me gusta, me gusta. Vale. Ya está. Esto es lo que decimos que tienen que hacer. Muy bien. Limpiar y curar, eh. Por cierto, doble esa madre. El curar de Rakan. Guardian para cubrir el dive, pero el Joya está paseando para arriba. Sí. La Sejuani también. O sea, puede que haya dos contra dos en top. Sí. Vamos a ver qué tal lo hace el Joya en este primer partido. Hemos visto a la Sejuani. Hemos visto a la Sejuani. Frescowey, que lo sabe. Frescowey, de momento, farmeando con bastante tranquilidad. A la línea pusheada. Y, como decíamos, Virgüin con prioridad en top. El Joya invade, eh. El Joya invade. Y tiene prioridad en medio y en top. Sabe que tiene prioridad en top. Y sabe que tiene prioridad en top. Vale, vale, vale. Vamos a por su rojo. Me gusta esto. Esto me gusta. Tiene prioridad 100%. Viene el Joya. Quiere echar a Closer y le va a echar, de hecho. De puta madre. Closer se va. Tiene prioridad en todas las líneas. 50-50, entiendo, ¿no? Cuidado con Álvaro. Flashea con todo. Quiere ir a por upset. Jugamos el 2 contra 2 agresivos. Flashea también. Sufa. Se ha comido un torretazo. Targamas tocado. Muy agresiva nuestra botlane. Flash por flash. Flash por flash. Bueno, Targamas no ha flasheado. Sí. Eso es cierto. Vale, pero a mí esto me gusta. Sí. No sé qué pasará, pero LOL con cojones, brother. A mí también. Estás a una partida de irte pa' casa. ¿Qué ha pasado en el rojo? Y flasheando para adelante en bot. Lo debe haber robado porque no lo tiene. Sí, 100%. Lo ha robado. Sí, no. Reven, nunca voy a... Yo creo que nunca hay que criticar al equipo por eso y por jugar agresivo. Estoy totalmente de acuerdo. Muy arriesgado. Es verdad, el movimiento de Álvaro. Lo ha tenido claro. Pero bueno, upset también. Bueno, se ha quedado jodido. De hecho, upset... Muy bien, muy bien, muy bien. Upset no ha baqueado, ¿eh? Van a baquear ahora. Han puxado toda la oleada. Bueno, pues ahí está. Me gusta que esté cómodo con él, Jone. Por lo menos lo que no esté bajo torre, que esté ahí, ¿sabes? Joder, su pavine tocado de base. Qué grande. Se ha pelado con el de la tienda. O pies veloces en la pelas. Oye, tú, que le ha pegado un navajazo del de la tienda. Y le ha robado un ítem. A ver, Álvaro que lo sabe. Vemos a Closer. Tenemos información. Closer que se va. Fresco, güey. Sigue teniendo prioridades en medio, ¿eh? Me gusta esto. Mira que sabía que el matchup de Jone contra Zil era bueno, pero la verdad que Fresco, está muy cómodo de momento en el uno contra uno. No ha gastado ni la poti. Yo esperaba que sufriera más, porque normalmente le metes al soldado y empiezas a castigar la frío, pero... Bueno, estamos viendo. Lo estará jugando bien. Estamos viendo upset. No tenemos summoners en bot. Álvaro no tiene summoners. Cuidado. Creo que va a poder saltar. Lo hace bien. W, perfecto, para atrás. Está muy bien. Está tratando muy bien. El matchup es jodido, para decir. Sí. Luego, cuidado con estas cosas. Cuando tenga el seis, que te puede intentar meter bajo torre, hacer alguna cosa, pero bien. Lo bueno que tiene Jone contra Zil es que creo que puedes... Plaquita. Bufferar con la ulti, sí. Plaquita. A la R de Azir, puedes reaccionar con la R de Jone y donde te va a empujar, acabas donde querías ir tú con la R. Corretazo de gratis. Sí, estamos jugando muy agresivos en bot. Pero me gusta, tío. O sea, el early aim... Está bien, de momento. Es el estilo de bowling. No, sí, este no es el problema. Sí, sí. Si luego es el minuto 15 de la maldición. Si al 15 viene la peli, un monstruo viene a verme. Hostias. Un monstruo viene a verme. Qué barbaridad. Pero es que va a subir al seis con este minion. Ahí está. Farmeando bastante bien fresco, güey, de momento. Comprío. Nos ven, pero bueno. Sí. Y el Joya, que obviamente tiene problemas en todas las líneas. De hecho, Mirwin también está metiendo presión en top. Van a salir los Kevins en 30 segundos. Se pueden encontrar el Joya y la Sejuani. Sería un buen momento para pelear, porque Mirwin ha comprado y Sejuani no. O sea, Camil no. Tiene Tami Ninja. Vamos a pelear, eh. Sejuani la reventamos. Es level seis. Tiene ultimato un hashtag, pero tiene Tami Ninja. La W es buena por parte del Joya. No quieren pelear. Que se va, lástima. Lástima. Mirwin, bueno, ha gastado ulti Camil, también te digo. Algo es algo, ¿no? Hay que tener cuidado con la pasilla de la Sejuani. Mierda, cuidado. Fresco, güey en medio. Cuidado, le van a meter hacia adentro. Tiene el ultimate disponible. Fresco, güey en problemas. Qué bien, qué puta madre. Ulti por ulti. Muy bien, muy bien. Ulti por ulti, rotación de Rakam para nada. Venga, va, vamos. Muy bien, muy bien. Vale, nos hacemos Kevins. Camil se está yendo a base, pero tiene TP. O sea, Fresco, güey tiene TP todavía, eh. Sí. Kevins, ¿no? Bien. Tú normalmente lo que buscas con Jon en el primer back, si es posible, son las botas de Tier 2, las grebas de Berserker. Sí. No sé si va a modificar esto buscando pues hoja del Rey, por decir toda otra cosa. El Joy Up va muy bien a nivel de farmeo. Cuidado arriba con Mirwin. Tienes a la Cerda dentro de la línea. No, mi madre está en casa, no está en la partida. Lo único que es, verá, que no hay ultima tungeste, por parte de Camil. O sea, que no le pueden encerrar a Mirwin. Mucha razón. Mucha razón, es mucho más fácil para Mirwin. Es bastante fácil y más que un Fantasmal, ¿no? Esquivar el gankeo. Tiene flash también, así que sí. Es muy difícil. El Joya se está poniendo bastante por delante. Level 6 para el Joya. Sí, sí. Power farming, muy bien. Está paseando muy clean, mucha experiencia. Está haciendo lo que tiene que hacer con Brandt, de puta madre. De nuevo, tenemos mil dólares de ventaja solo. Pura fase de líneas. Bien, muy bien. Esa compra de Fresco, güey, velocidad de ataque. Recordad que la Q para el CDR está de puta madre. A ver luego cómo avanza el matchup de Camil contra TF, porque da miedo. Ya veis que al principio está bien. ¡Uy, qué bueno esto! Ojo, que le da la mana por Targamas. Targamas en problemas. Llega la ultima también por parte de Supa. Targamas se va a quedar muy tocado. Classic curar. Importantísimo. Que no lo tenga Targamas. Para los posibles tres contras, tres en bot. Importantísimo. No hay summoners. Y ahora aquí te comes otra vez otra oleada bajo torre y placa, entiendo. Sí, sí. No, no, la bold lane está con ventaja. Placa, ventaja de minions y puede caer otra placa. Y Fresco, güey, en medio, que acaba de gastar el teleport. Rakan yendo hacia arriba, ¿eh? Y como está la partida. O hacia medio, no sé. Como está la partida, cuidado con el dragón, que es gratis, ¿eh? Que dragón es gratis, ¿no? Perdona. Nada, nada. Sí, sí. Pero yo no busco el coño. Targamas yendo para top, ¿eh? Cuidado, Mirwin. No sé si te la vas a poder oler, porque es un movimiento rarete. Es que encima no va paseando desde medio, ¿sabes? Cuidado, porque puede haber uno contra uno. Cuidado, le quiere buscar a Upset en el uno contra uno. Supa no tiene flash. Llega Yone, llega Yone. Supa no llega en flash. Bien, ulti de Upset al aire. Bueno, al aire, le ha partido la cabeza. Upset no tenía flash. A unas malas Mirwin tiras ulti, se hace falta. Qué bien, Mirwin. Te la has olido, qué bonito. Venga. Vale, no te enseñé Yoji todavía. No te enseñé Yoji todavía, hasta que se huelen que haya alguien por ahí. Me sorprende que haya tanta gente arriba, tío, porque no hay Kevins. Ya, y en medio, y en bot va a pushear a Upset. Uf, madre mía, cuántos movimientos en la partida, tú. No entiendo qué hacen, que hay tres personas de cada equipo en top. Ya, 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 ya. Bueno, igual les hemos leído la rotación y hemos ido a cubrir, ¿sabes? No es mala. Claro, puede que sí, pero sí, o sea, como que es raro, ¿no? Tanto que ellos roten, como que nosotros hayamos reaccionado a su rotación tan rápido. Pues mira, cuidado aquí. Vamos a ver. Queremos divear a Kana. Tiene flash. Está viniendo Rakan y Sejuani. Les vemos entrar en los... Les vemos, lo hemos visto. Vale, bien, los divemos. Les hemos visto. Sí, sí, con la Sejuani es el duro. Y Supa va a bot a farmear. De hecho, no sé si puede sacar otra placa. No, está llegando también Upset. Vale. Pues nada. Vale. Partida tensita, eh. Ventaja en todas las líneas. Sí. Más de mil de oro. Un poco como antes, ¿no? Ligera ventaja teníamos. Qué bonito sería tener el seis de Álvaro. A ver si podemos hacer un buen engage, tío. Sería de agradecer. Bastante todavía. Sí, sí. Bueno, bastante. No, no, en verdad no te queda... No, no, sí, qué cojones. Sí, más de medio. ¿Placa? ¿Llegas al oro? Sí, sí que llega, ¿no? Sí. Bien. Eso es de puta madre para él. Venga, va. Oye, ¿tres placas en bot? Pensaba que llevábamos solo una. Bueno, 400 de oro, bueno, algo es algo. Lo han quitado poco. Ahí. Bueno, venga. Seguimos. 100 minions al 9. Es el farmeo fantástico. Vale, puta madre, la verdad. Igual que antes, si es que en verdad... Y entonces, miradlo, todo sigue muy igualado. De hecho, Midwin va a recoger la oleada. Tiene el arco curvo, doble espada larga. Madre mía, qué partida más tensa. No hay primera sangre, Targama está un poco. Bueno, Targama tiene menos experiencia, de hecho. Acaba de subir al 5. La antorcha la tiene que tener casi ya, entiendo. El Yoya, o sea, no le debe quedar mucho. Tiene ya los dos ítems. Pero va Liandry. Lo han visto a Álvaro. Álvaro, Álvaro, lo han visto. Ah, cierto, sí. Álvaro ha pasado por encima. El Liandry, que no tiene el tomo. La antorcha no te sueles hacer con el Brand Yaro. Tienes hacer el Liandry Relay. Cuidado, queremos iniciar. Está jugada, no sé si me salta. Está el Yoya, está el Yoya. Puedes hacer mucho daño, eh. Tiene mucho daño estos primeros. ¡Vamos, bien! Qué pena que sea, Álvaro, pero bien. La madre que me maría. Vale, el dragón, ¿no? Pero eso está bien, ¿no? O te hacen los estos. Ah, bueno, sí, los Kevin. Seis Kevin, es la hostia, eh. Seis Kevin en TF me gusta. Qué pena que no sea primera sangre para Fresco. Uy, tío, joder, macho. Venga, va, 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 va. O para el propio Yoya. Bien, bien, Seis Kevin me pone muy cachondo. Bueno, no nos vamos a quejar. No, 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 no. Solo falta que encima... Aprovecha Álvaro ese ítem. Encima ha sido de Ignite. O sea, hay nada que hacerle. Está muy bien, muy bien visto. Lo va a pelear Kacorp, eh. No quiere dejar a los Seis Kevin. No tienen eso. No, 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 no. Oye, Seis Kevin, esto me pone muy cachondo. Y encima no ha habido primer dragón todavía. Van a ir ellos ahora, me imagino. Cuidado, Mirwin. No, Mirwin, ahora no. No, Mirwin, vete. No, Mirwin, vete, por favor. Ah, bueno, está Álvaro. Mirwin, tienes fantasma. Está el Yoya, eh. Como inician aquí, es buenísimo, eh. Esto puede ser muy bueno. Vale, vale, por favor. Hay que jugarlo bien. Hay que jugarlo bien. Aguanta, Mirwin. Buen flash. Lo han reventado. Ay, cuidado ahora, eh. La pasiva es dura, eh. Cuidado. La pasiva es dura. Lo han reventado. Bueno, W. Oye, está llegando Targamas. Álvaro se tiene que ir, ¿no? Hemos perdido dos contra tres, tío. Ya, la verdad que no sé qué ha pasado, pero Camil lo ha reventado. Hemos tardado mucho en llegar. Pues ha puesto 3-0, Camil. 2-0. Hostia, puta, qué liadón. Qué liadón. O sea, no sé, es dos pa' tres. En mi cabeza teníamos que ganar eso. En mi cabeza sonaba bien. También, la verdad, sí. Dos pa' tres, Mirwin con dos summoners. El tema es que cuando ha llegado ya estaba muerto. Llega esto. Aquí el stun de Camil lo tiene que flashear. Te mueres, es que te mueres. La E de Camil tienes que flashearla. Aquel yo ya no puedo hacer nada. No puedes. De hecho, el yo ya no tiene ulti. La ha gastado en medio. Y alba los cinco. Eso se pierde porque mecánicamente lo hemos jugado mal. Sí, ¿verdad? Porque si el stun de Camil tú lo flasheas, ya es otra movida. Ya no te aplica la pasiva de ese Juani, ya no te bursean. Entonces, todo es algo de daño. A saca de Mirwin estaba rollo. Que entren, que ganamos esto. Claro, pero el stun de Camil lo tiene que flashear. Ahí, evidentemente, se ha notado mucho la falta de ulti del Yoya y sobre todo la falta del level seis de Álvaro. Pero bueno, lo sabíamos. Es culpa nuestra esta pelea totalmente. Claro, la hemos visto venir. La hemos visto venir. Sí, qué putada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad. Por lo menos la jugada tenía sentido, ¿no? Me refiero, en nuestras cabezas sonaba bien. En nuestras cabezas sonaba bien. Esta no ha sido la de... Vamos a inmolarnos. Sí, ellos también lo han jugado bien, yo creo. Pero bueno. Qué putada. A ver el primer dragón. Bueno. Frescowee tiene ulti, ¿no? Frescowee está muy tocado. Es que ahora mismo este dragón yo creo que tiene que ser suyo. No, dáselo. No, es que más tecnoquímico. Y el primer dragón al 13, tú. Buah. Hay que tener cuidado con el engage que tienen, que es duro. Tanto Rakhan como la Sejuani nos pueden dar problemas. Sí, no. Aquí, Álvaro, esto es meterte en un lío. Pero es que, Álvaro, es que esto es inexplicable, tíos. Yo, de verdad, que hay cosas que yo me miro en el espejo y digo ¿Quién soy? ¿Peter Griffin? Es que no lo entiendo. O sea... ¿Se la ha quedado yo ya? Sí. Sí que se la ha quedado. Hostia, pero no lo entiendo. Pero, ¿qué buscamos ahí? Que es... Supongo que en la cabeza tiene sentido cortar tempo y cosas de estas de... Es que encima ha gastado ulti. Va a intentar escapar. Hostia, no sé, tío. No sé, es que no lo entiendo. Yo, de verdad, lo de la prioridad que le damos a Real es una cosa de locos, tío. No, no, no lo entiendo. No veo a Álvaro cómodo en general. Y hemos ganado con Real. A ver, claro, hemos perdido mucho más que hemos ganado. Como para no ganar. Lo hemos jugado 24 veces. Pero no sé, no sé, no me... No sé si es un tema del pick. Kill para Cira ahora de gratis. No, no lo entiendo. No lo entiendo. Es un síntoma de la anterior partida de cojones. A ver si pasa algo que cambie esto, tío. A ver si pasa algo que cambie. Este Álvaro ahora encima no tiene ulti. La ha gastado. Ahí para... Para intentar escapar. Camil, que va a tener Trinidad dentro de poco. Ese momento va a ser duro para el side de Tf. Sí. Al menos la Kaisa ahora está más controlada que la anterior partida. La anterior partida se ha ido de manos la Kaisa. Sí, la verdad, aquí va 8-0. Al menos tenemos 6 Kevin, ¿no? Sí. 6 Kevin. El alma va a ser potente, por cierto. ¿Qué pasa? ¿Vos los cascos? A ver. Seguimos por delante en oro. Que sí, que sí. Sí, sí. Pero que estamos cometiendo errores, Reven. Claro. Si no, si por delante estamos, pero, hostia, regalar un Akyla Cid es duro. Y tenemos un Yone, una Ferry, un Brand, nuestro equipo, escalada de cojones. Escalamos muy bien. La condición de victoria suya también es la Camille. Esa Camille en side da mucho miedo. Pero necesitamos una teamfight de estas Skying históricas, de un engage con Brand, ¿sabes? Si ponernos por delante, ¿no? Lo que más miedo me da es esa Camille. Vamos a ver aquí abajo. A mí me da miedo la dupla esta de engage que tiene. Hay TP, es un 2 para 4. Fresco se lo ha comido todo. Llega la ulti. Nos vamos a morir en bot. Closer tanquea. Closer se va vivo. Se lo ha comido todo Fresco y no ha podido hacer nada. El TP, saben además que no tenemos TP de Mirwin. Y esto lo aprovechamos. Puede ser Heraldo en medio. Puede ser Heraldo en medio. Torre en top. Torre en medio y torre en top, ok. Sí. No sé si realmente ellos pensaban que el 2 para 4 podían outplayarlo. Lo dudo. No creo que haya mucho… A ver, con el Rakhan y eso es más difícil. Ya, no hay mucho margen de outplay ahí, la verdad. O sea, que el Rakhan solo tiene que tirarte la R a melee y te mete la W. O sea, que tampoco… Si Frescoe llega a poder flashear algo, quizás sí. Bueno, flashear, sí, pero ahí estás jodido. Ahí estás. Bueno, hemos tirado dos torres, abrimos un poco el mapa. Sí, y nos hemos llevado Heraldo antes. A ver aquí, a ver si puede haber flasheado Frescoe. Es complicado, el outplay. Hostia, le ha hecho predict, la ulti de Sejuani. Se la ha comido entera. Ah, es muy difícil. Se la ha comido. A ver, en el directo está pasando algo. Quita el replay, quita el replay. Ha tirado la ulti al aire, creo. ¿Qué está pasando? Que no lo vemos. Hay un TP, hay un TP de Fres. Hay un TP, pero creo que ha tirado a Álvaro ulti al aire. R a él ya no tiene iniciación ahí. Sí, no, esto no es nada. De hecho, no han gastado nada. Pero tiramos. Vamos a jugar en dos líneas, pero Acer va a tirar torre en top, seguramente. Vamos a ver qué hacemos. Sí, esto va a ser torre de top por torre de bot. Básicamente. Lo bueno que tenemos es, Kevins, obviamente siempre ganamos la carrera. Esto es la hostia. Para eso sí. Pero que Álvaro ha tirado. Tenemos que tener mucho cuidado con… Es que es eso. La Camille. O sea, la Camille ahora mismo es muy preocupante y el Acer también está muy bien posicionado. Bueno, Acer se ha puesto 1.400 dólares por delante, de repente. Le saca 30.000 a Frescow y no sé de qué. La verdad. Estaba de puta madre en la partida, pero es que regalando kills a Acer, luego te arrepientes, evidentemente. Por eso esos errores duelen, porque te arrepientes. Porque te arrepientes. Te arrepientes bastante. O sea, al final, en una salida del dragón, por darle un stun, le has dado una kill. ¿Por qué le hemos dado un stun tú estando solo en un tribus? Nadie lo comprende, pero es así. O sea, creo que hemos hecho 4 kills en esta serie. Es que no hemos podido celebrar casi nada. Bueno, a nivel de oro vamos bien, es cierto. A nivel de oro vamos bien, pero claro, ves a Camil y ves a Ciri, da miedo. Camil es verdad que el marcador de oro engaña, sobre todo por la pasiva de TF. Vamos a ver, por lo menos colapsado. ¡Bien! Gracias, tío. ¡Bien! Gracias, tío. ¡Bien! Gracias, tío. Parece que estamos jugando contra Hangu Alive. Gracias, tío. Gracias. Gracias, tío. Vale. Un buen engage. Vale. Hostia puta, se me caen las lágrimas. Los tenemos encerrados arriba. Podemos tirar medio entonces, ¿no? Si vienen podemos iniciar. Podemos iniciar. Viene Álvaro con el engage. El Yoya tiene muchísimo daño. Targama sale. Se ha muerto. ¡Bien! Estamos pingando medio. Y Upset está reventado. Upset está reventado, pero no podemos tirar medio, ¿no? No. Sí, yo creo que sí. Sí, buena, 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 buena. Y dragón, ¿eh? Va, va, va. ¿Y torre de top? Hostia. Una buena, una buena iniciación. Una buena iniciación. ¡Una buena! ¿Torre de top? No, 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 no puede. Vale, pues dragón. No, resisteamos y esperamos tiempo. Una buena iniciación, tío. Madre de Dios, macho. Madre de Dios, tío. Madre de Dios, tío. La serie va hasta arriba, ¿eh? Madre de Dios, tío. Y el Yoya y Paro. Vamos bien todos. El Yoya tiene dos objetos ya, tío. Tienen el tempo ellos para el dragón. Frescobu no tiene TP. Entonces ellos, si lo rushean ahora, se lo van a quedar. No vamos a pelear este dragón. Si no se lo rushean, podemos pelearlo. Pero si lo rushean, el suyo. No, no, pero Yone va para arriba y no tiene TP. No lo vamos a pelear. No, no, no. Está bien saber qué batallas podemos perder. Está bien, hombre. Que si lleguen entes aquí encima. Vale, 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 vale. A ver, Edal. Rapid Fire Cannon para TF. Dos ítems para el Yoya. El Yoya va modo carry. 50 minions de más. El Yoya con Rilay. El Liandry. Tirar segunda torre de medio nos da mucha visión y mucho espacio. Sí, sí, sí. Hostia, tío, Reven. Hemos hecho un buen engage, tío. Qué puta locura. Qué sensación. Es increíble. Hemos colapsado sobre alguien. Un par de cazaditas, menos mal. Joder, tío. Se tocaba. Madre de Dios. Tío, es un puto TF para eso. El TF sirve para… TF y rel. El TF ni siquiera es bueno por hacer esto. No me toques los huevos. No nos vamos a… Bueno, vale. No, 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 no. Joder, con las putas calentas. Otra vez lo mismo. Pero ¿por qué nos hemos metido aquí ahora? Este P, por favor, nos podemos… Se muere Cana, ¿eh? Se muere. No, no se muere. Dios, ¿cuánto le está curando la poción? Por favor, por favor, no, eh, tíos. ¿Qué han gastado ellos? TP de Vladi. Pues TP de Vladi y poco más. Bueno, solo nos hemos muerto uno. Ahí parecía que nos moríamos todos. De hecho, si la pote, es un uno por uno. Ya. Pero jugada arriesgada, cuanto menos, ¿eh? Jugada arriesgada, cuanto menos. Queremos sacar la segunda de top. Sabemos que es mucho oro. Sabemos que guarda ahí, pero no podemos romperlo. ¡Oh, oh, oh, oh! Qué miedo he pasado. Qué puta tensión. Qué miedo he pasado con esa jugada, tío. Se me ha parecido el diablo. Madre de Dios, otra vez la misma. Lástima, porque encima el uno por uno te dejaba con buena sensación. Pero bueno. Bueno, a seguir, Quentin. A rezar. Esto, ahora mismo, nuestro principal objetivo es evidentemente, pelea post-Nasor, o mejor dicho, que fuerte un Nasor no, los dragones. Tenemos que estar muy pendientes en tres minutos de poder pelear este objetivo porque es punto de alma si lo consiguen. Sí, y el alma de montaña es dura de cojones, ¿eh? Sí. Y más con una compa de cazadas como la nuestra. Sí, porque ya al Bram te lo deshabilitan. Una auténtica barbaridad. También te digo, eh. El Yoya va hasta arriba, también te digo de oro. Tenemos un varón rápido, no lo siguiente, eh. Entre la pasiva al Bram. Como podamos hacer cualquier cosa y intentar esto, un varón sneaky. Entre la pasiva al Bram el triple A de Karrie. Es una puta locura. De hecho, por eso estamos jugando tal alrededor de top. Arki, mira, a la mínima que alguien viene, si le cae stun de TF y stun del Yoya, está muerto. Literal. La cosa es su guarde engage. Y encima TF tiene cañón de fuego rápido. El problema que tenemos es que nos hagan un engage tremendo con Sejuani, Vladimir, Rakhan. Pues mira, Reven. Mucho cuidado, eh. Hostia, Reven, pues... Pues antes lo dices, antes ha pasado. Hostia, qué bien hecho ahí, cabrón. Hostia, antes lo dices, Reven, antes ha pasado. Me cago en la puta que me parió, Reven. Hostias. Es que nosotros para hacer cazadas somos súper buenos, pero en un engage tremendo nos ganan. Hay que tener mucho cuidado que no nos cacen en una fight 5x5. Ya. Bueno, pues, por gracia, Reven. Bueno, pues nos han cazado. Nos hemos metido a BOTP, ¿no? De Camille, la típica, ¿no? Sí, en el Augusto. Sí. Bueno. Estamos jugando muy, muy deep y se han hecho el Nashor. Bueno. A ver. La verdad que el Joya se la ha comido entera. Yo no puedo hacer nada. Brandt sin flash, encerrado. Demasiado fácil, ¿eh? Para Carmine Corp esta pelea, también te digo. Demasiado fácil, ¿eh? Para Carmine Corp esta pelea. Nada, estábamos estábamos andando en la jungla sin demasiado permiso y... Claro. Y claro, si te hacen engage y se juegan, ya estás jodido. Estábamos jugando como si ellos no jugaran. Sí. O sea, en realidad, nosotros te podemos cazar a ti, pero tú no nos puedes iniciar. Con TP a la espalda encima. Claro, pero tienes ahí personajes inmóviles como Brandt que te pillan y está fuera. Álvaro está en level 7, madre de Dios. Álvaro está en level 7. Hostias. Ha subido al 8. A ver que no nos sangre mucho este Nashor. Es que dos partidas, dos Nashors al minuto 20. Chúpame la polla, tío. Ya. Bueno, nos lleva pasando los últimos tres meses esto, Lo creo. Sí. Bueno, por lo menos ahora nos han cazado, ¿no? No ha sido un... No ha sido... Yo qué sé. No ha sido un... Vamos a divear en medio. Bueno, por lo menos yo qué sé. Nos han cazado ellos. La partida muy complicada, ahora mismo. Acir, 2.000 de oro por delante. Camille también va volando. Engaña bastante el marcador de oro también por la pasiva de TF, pero va 3-0-5. Sí, sí, no, no. Lleva una fedeada. Una fedeada brutal. Y el que más fuerte es el que no está moviendo, es el Azir. Cuidado con el Azir, eh. Sí, no, no. Casi tres ítems. Sí, sí. Bueno, le hemos regalado kills. Es que luego lo pagas. Luego lo vas pagando. Van a ponerse también a punto de alma de montaña. Y otra vez el Nashor al 20. Bueno, a ver si hay algo que cambie esta partida, pero en general ha sido una mala tarde de domingo, hay que decirlo. A ver si ocurre algo, un error de alguien, un Targamas que la lie, pero es que Kakor sabe que es fácil ganar esto. O sea, es que es paciencia, 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 jugar alrededor de Camille. Nadie puede machear a la Camille ahora. Nadie puede machear a la Camille. Es difícil que nosotros que hacemos a alguien, la verdad. De hecho, su pan lo normal es que muera rápido. Así que bueno. Creo que tenemos una set up para ganar bastante en early game, de hecho, ¿no? 50 segundos de dragón. Bueno. O sea, de Baron. No en early level 6, pero sí a level 10, 11, aprovechando el TF. Cuidado, Camille. Cuidado, Camille. La estamos viendo bien. Van a tirar medio. Tenemos la zona de dragón, pero van a tirar medio y no sé si queremos pelear contra Nashor. Hemos cazado, Camille. Pero tiene el ultimato un geste, exalta su pa. Camille sobrevive. No te puedo creer. Camille ha sobrevivido. Suppa está encerrado. Suppa está muerto. Y Camille se ha ido viva. ¡No me jodas! Pero es que Winner está... Pero podemos ir peleando esto, ¿eh? ¿Vladdy está encerrado? ¿Vladdy tiene la ulti? Está muerto. Buen shutdown. Buen shutdown. El Joya está carrileando la teamfight. Dragón, dragón. Vale, 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 vale. Flash. Vale, bien. Bien. No sé si lo podemos hacer. No, no, sí, sí, sí. Y lo volamos, de hecho. Es que venía Camille enfadada. Va a durar 3 segundos. Un par, ya van dos veces, ¿eh? La mala suerte que a veces tenemos también es histórica, ¿eh? La mala suerte que a veces tenemos también es... Yo creo que esta teamfight le ha salvado al Joya, ¿eh? Y tiene saldo, además. Es que son varias cosas. Bueno, era, pues... Sí, 500 de oro, ¿no? Claro. Que venía muy bien. A ver, muy buena cazada. La R de Camille es lo que le salva mucho. Muy buena cazada. Mira aquí. Ay, Dios mío, de mi vida. Tiene el escudo, la E. Mirad aquí el Joya. El tiempo que hace... Bueno, el Joya lo que le hace a Upset. Le ha mareado. Se han ido los dos a por él. Vlady se queda solo. Vlady shut down, por cierto. No sé quién se ha llevado la kill. Frescowy, diría. Frescowy, pues de puta madre, ¿eh? Sí, sí. Y el Joya les ha vuelto locos. No tiene nada, Sor Cacor. Este dragón es clave, ¿eh? Para nosotros. Sí, nos da una respiración... Bueno, ahora mismo necesaria. Sí. Queremos iniciar en Vlady, ¿eh? No tiene flash, sí. Le podemos llegar a clazar. Nos va a ver ahí el ward. Trinquete azul. Nos han visto. Nos han visto. Y hay que ir a alguien a top, ¿no? Mirwin. Mirwin tiene el bailarín espectral ahora mismo. Joder, el shut down era bonito, tío. Putada. Qué putada. Vamos a ver. Zeri está cerca del tercero, ¿eh? No sé cuánto le quedará, pero tiene ya pico, espadón... No le debería quedar mucho, ¿eh? Además, le queda la parte barata, que son 600 más luego la recipe. Claro. Máximo 1.400, creo que es lo que le queda. 1.400, 1.500. Ya. Entonces, como tenga, con que tenga bajo de oro... Es verdad que nosotros creo que estamos obligados a jugar en base a una cazada, ¿no? Porque estamos bastante por detrás. Sí, sí, sí. O sea, todo lo que sea comernos un front to back de una Camila haciendo buen engage, es jodido, ¿eh? Pero es que nuestro setup, en un hard, hard engage, TF nunca es bueno, ¿sabes? TF es de cazar a uno. De aprovechar la R de TF. Por eso es eso, que tenemos que cazar a alguien. O sea, pero siempre, aunque vayamos incluso por delante. Sí, pero yendo por detrás más. Claro. La jugada debería ser poder ramear al TF mientras uno de los dos son líneas suyas están de P. Este push me da miedo de cojones. Y en ese tiempo de pelear, matar a uno, que el teleport de ellos no llegue. Este push da miedo, ¿eh? Aquí, ahora atrás, atrás, atrás. Este push da miedo. Es que se veía venir. Mirwin Dior de mi vida. Pero se veía venir este push, ¿eh? Os lo he dicho antes de llegar a top, ¿eh? Os lo he dicho antes de llegar a top, lo de este push, ¿eh? ¡Madre mía! Cuidado, Kana. A ver si lo matas. Kana, Kana está muerto. Lo ha matado, menos mal. Ya, pero ha fallado ulti. Pero, chavales, es que antes de llegar a top, lo he dicho, ¿eh? Es que estaba claro que nos íbamos a estampar ahí. No podemos meternos cinco delante de una torre como si tuviésemos... Claro. Sejuani dice, bueno, pues hemos ganado la teamfight. Claro, no tenemos disengage. Si nos entran, nos morimos. No tiene la carta amarilla, tío. No me lo puedo creer. Azul, en la carita. Tiene el salto, ¿no? Ya, pero claro. O sea, es que... Coño, que esas cosas las vea yo, tío. No me jodas. Es que os lo he dicho. Es que ese push está claro que sale mal. Es cinco contra cinco con la Sejuani front to back con la ulti disponible. Hemos perdido. Claro. Ah, y se hace en el naso. Y... Hostias. Encima no hace. Hostias. A ver, tenemos TP fresco, güey, pero... La Camil también, ¿eh? En diez segundos está hecho. Sí. Nada, ya en este minuto... Vamos a pelearlo. Pues, hombre, yo creo que si no hemos perdido, ¿no? Viene Mirwin. A ver. A ver, Supa, si puedo hacer algo. Eso lo han hecho. Ahí TP a la espalda. Viene Camil. Nos limpian. Y la ha pillado a Supa. Pues, Gigi. 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 Bueno, señores, tarde jodidilla, la verdad. Bueno, por lo menos no volvemos mañana a España. Algo es algo. Vamos a sacar la parte positiva. Bueno, día horripilante se veía venir, ¿eh? Ya le hemos dicho que la sensación del primer mapa ha sido mala, la del segundo también. Bueno, pues hasta aquí la temporada, la verdad. Bastante, bastante mala esta temporada de verano. Vaya rachita. Pero bueno, vamos a ver qué tal en las de Grand Finals, que obviamente quedaremos... Entraremos como quinto o como sexto, ya muy probablemente. Así que nada, enhorabuena, Carmine Corp. Lo siento también a todos los que habéis visto la serie, que encima ha sido hasta aburrida, hay que decirlo. Es que ni siquiera hemos celebrado las kills, chavales. Joder. Nos hemos levantado a las 4 de la mañana para casi no ver ninguna kill. Bueno, enhorabuena, Carmine Corp, que nos ganan y además, muy merecidamente, 2-0. Fácil, fácil para ellos. Cae el nexo. Bueno, nos han ganado todos los partidos. En fin, nos quitamos los cascos y otra cosa. Pues nada, chavales, hasta aquí la tarde de hoy. Edetics y Maldaios Coy que caen eliminados. Giants y Carmine Corp que pasan de ronda. Muy mal día, la verdad. Nivel malo, malo, muy, muy bajo del equipo. Felicitaciones a Carmine Corp que ha sido muy superior. Creo que no ha habido mucha emoción. Las sensaciones son malas. Sé que la gente del chat se agarra. Estamos a 2.000 de oro, a 2.500, pero los set up es difícil de jugar. Tenemos Brandt, tenemos TF, tenemos Yone. La suya es más sencilla yendo por delante. Sejuani, Camil, Rakan es más sencilla. Es una compo donde no puedes ir ligeramente por detrás. Porque ligeramente por detrás te pasa esto. Sí. Es uno tras de otro. Bueno. Pues nada, chavales, por lo menos oyemos todo aquí con el equipo el día de la eliminación. Se acaba nuestra Lex Summer Split. Desearle mucha suerte Razor, Óscar, Antonio, los españoles que están vivos. Dale en el enhorabuena a Carmine Corp que la verdad que han sido muy, muy superiores. Es una lástima la gente que ha venido aquí también pagándose el viaje y la entrada. Me cago en toda mi putísima madre, tío. Qué puta vergüenza. Me cago en mi puta madre. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tíos, ¿qué le vamos a hacer?